Gracias, felicitaciones, Patito Muñoz, también a ti y a toda la gente. ¡Feliz año nuevo! ¡Bravísimo! ¡Un abrazo para todos! Ese fue el abrazo de Mujeres Primero para ustedes. Tener un programa increíble idea. Estará Ana Sol Romero con nosotros conversando de ella, de sus guaguas, de las polémicas que ha tenido con Raquel Argandoña, fíjese. ¡Uy, sí! Por supuesto que sí. Además estará Licio Sandón hablándonos de los truquitos de maquillaje para el verano. Cuando uno se maquilla, después se mete el chapuzón en la piscina, se tira un biquero y queda todo, todo, todo absolutamente corrido. Vamos a tratar de que nos haga un maquillaje especial para mantenernos listas durante todo el verano. Además, como ya partió el 2013, el Barista Canales nos hablará sobre el número. La numerología, ¿cierto? Exactamente, el número del año. Por ejemplo, yo diría que el año es un 6. Vamos a ver qué pasa con nuestro país en 2003. Y aquí comienza Mujeres Primero. Así es, y vamos a comenzar con hombres, ¿cierto? Entonces, la mejor manera de comenzar el año 2013, día 3 de enero, y haciéndole un regalito para los ojos de usted. ¡Dos! ¡Ay, dos! Es que se me ha hecho eterno. 3 de diciembre, como decían. Se me ha hecho eterno el año, dice nuestro connotado. 2 de enero parte el año el día de hoy, y queremos hacerle un regalito, como les decía, para el colirio de todas ustedes en casa. Siéntese, pónganse cómoda, y disfruten de los más guapetones del año 2012 y de la TV, por supuesto. Nadie te quiere. Guapos, carismáticos, sexys, caballeros, famosos y, si es posible, solteros. La lista de adjetivos para definir al hombre ideal puede ser interminable. Y aunque nuestros gustos son variados, hay un patrón que suele repetirse, el del macho codiciado. Me gusta que tenga un par de años, por lo menos más que uno, que tenga un buen sentido del humor, que te acompañe en las cosas y que también, en el fondo, las cosas que a él le gustan, tú puedas acompañarlo. Que sea honesto. Buen mozo, exitoso, inteligente. Que sea consciente de sí mismo, que sepa perfectamente quién es, qué es lo que quiere, qué busca, cuáles son sus defectos, sus fallos, sus virtudes. Y después de eso, que sea trabajador simpático, buen mozo, que coma sano, que no le guste mucho el copé, tiene solo y tampoco a carretear, que sea respetuoso. Que sea de hombres que sean exitosos, que les va bien en su trabajo, que tienen claro como sus objetivos de vida, que les va bien. Y yo creo que hay un factor ahí que ganan codiciado, no puede ser pobre, porque tiene que tener su pachungonia. Por eso, en Mujeres Primero, hicimos un recorrido minucioso y seleccionamos los siete hombres más buscados por la platea femenina. En el lugar número siete, tenemos a un guapetón que del absoluto anonimato pasó a convertirse rápidamente en uno de los galanes del momento. Agustín Pastorino hizo que las cosas entre Mariana y Roca nunca fueran las mismas. Asimismo, su personalidad y acento extranjero lo potencian como un hombre realmente pololeable. La cara, su cuerpo, todo. El sexto lugar se lo queremos dar a un actor quitadito de bulla y uno de los protagonistas de la nocturna de TVN, Reserva de Familia. Diego Muñoz, uno de los yuntas de Benja de Cuña y el Manguera. Mmm, pero él está solterito. Y es que tiene la mezcla perfecta entre hombres sexy y buenos para actuar y jamás ha utilizado su vida privada para figurar. Sus roles le hicieron merecedor de la credibilidad de los críticos y los suspiros de las mujeres. Su cara y sus facciones son lo que más me atraen de él. Está bueno, exquisito. Bueno, onda lindo. En el puesto número 5 tenemos a uno de los deportistas más codiciados de nuestro país y con el que muchos quisieran estar, Fernando González. Y aunque algunas como Villaraibiera, Daniela Castillo y Gisela Dulco lo lograron, hoy está solterito, solterito. El ex tenista se hizo conocido por tener una de las derechas más importantes del circuito y por ser el único tenista del mundo en tener tres medallas olímpicas, cualidades que lo hacen merecedor de estar en este conteo. Sus ojos físicamente, el tema de la raqueta y todo. El tema de su brazo raquetero, llama mucha la atención. Es deportista, inteligente, atinado. Un poco pololo, pero simpático él. Muy buena onda y buen mozo. La raqueta. Vamos con el cuarto lugar. Oye, 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 aro, aro, mira, quedamos hasta ahí nomás porque estamos con la segunda parte que va a venir un ratito más. Tenemos al Pastorino, no sé quién es Pastorino. Me suena, me suena. Sí, sí, buen mozo y todo. Pastorino, Diego Muñoz y Fernando González. ¿Con cuál te quedas tú, Janine? No sé si puedes abrir los ojos. Pastorino. No, pero puedo abrir la boca. Que es importante igual. Quedate con Colín, ¿necesitas Colínio de verdad? Pastorino, Diego Muñoz. ¿Cuál otro? Fernando González. Fernando González. ¿Por qué? Porque es deportista, porque hace algo, porque es medallista olímpico y mucho más. No, pero los otros hacen cosas también. No, Pastorino, ¿qué hace? ¿Qué hace? Nada. ¿Acompañar a su polola? No, pero es simpático. Bueno, mira, a propósito de reality y también al parecer podría haber sido tentado el señor Pastorino también. Ya. Mundos Opuestos 2 está ya en la recta final, no recta final del reality, sino que está a punto de empezar. Mundos Opuestos 2 está listo para el encierro. Nakazone tiene todo que hay para la segunda patita de su reality. ¿Mitch? En sus marcas, dice el diario, listos, partieron. El diario La Cuarta dice, este domingo 6 de enero, Sergio Nakazone comandará el ingreso de 24 loquitos que dejarán la vida real para ingresar al nuevo encierro bipolar del ex canal del Angelito. Tal como lo lee, el último día de la primera semana del nuevo año, es decir, 2013, empezará la aventura para 14 personajes, 12 desconocidos y 12 famosillos que se darán con todo para ganar el millonario premio que ofrece Mundos Opuestos 2. Ya están seleccionados los 24 Mundos Opuestos 2. Estoy seguro que se van a sorprender con algunos nombres. Gracias a todos los que postularon, escribió el NACA en Twitter y también largó el manso anuncio. Y dice, Mundos Opuestos 2 tendrá la participante más bella que haya pasado por un reality. ¿Quién será? Y hoy es una desconocida para Chile. Así que todos los califas ya están atentos para conocer a la nueva Ricarda Tevita. Dice que es una desconocida, no sabemos quién es. Si bien este domingo los loquitos estarán en la realidad paralela, la transmisión de la pomada arrancaría recién el domingo 13 de enero, creando así el típico desfase entre las grabaciones y lo que se muestra en la televisión. Por otro litro, sapearon también que esta vez no será tan fácil mirar para dentro del encierro de Pirque, ni mucho menos gritarle cosas a los participantes como ocurrió en algún momento con Mariana Marino cuando le gritaban, ¡No te vayan ando! Le gritaban cosas desde afuera cuando tenía la relación con Agustín Pastorino. Ah, a Coche era el que le gritaban, claro. Pero a Mariana también le gritaban pesadeces, ella sufría mucho, ¿te acordáis que también le gritaron? Bueno, pero ella porque también le hinchaba un poco a Roca. Ya que la producción habría puesto un muro doble y mucho más alto para que nadie cache lo que está pasando en el búnker. Ahí salen las fotos del señor Sergio Nakazone, con acento argentino, de raza japonesa y con corazón chileno, multicultural. El 13 le ha metido... Multipropósito. Oye, multipropósito, igual que yo y que tú. El 13 le ha metido full look a este cocido, tanto que Nakazone tuiteó también que nunca trabajamos tanto para hacer un reality. Si Mundos Opuestos fue la superproducción, Mundos Opuestos 2 la duplica. Hay que ver tanta maravilla, dice el diario La Cuarta y sus periodistas que están todos atentos, se atenten para que el 13 parte al aire, Mundos Opuestos 2 la apuesta de Sergio Nakazone, que es otra producción o es la misma de Pareja Perfecta. Claro, es otro grupo de producción que van trabajando en paralelo. Porque, obvio, si comienzan ahora mismo en enero, imposible que el mismo equipo esté encargado en los dos reality. ¿Sabes a qué más tenemos? A propósito de... ¿Mi connotado, Richard? ¿Mi connotado, mi connotado? ¿Por qué tan tan quieto? Eugenia Lemos quiere quedarse a vivir en Pirque. Está quieto. Sí, ¿no? Eugenia Lemos. ¿En Pirque? En Pirque quiere quedarse a vivir, muérete. Le gustaría probar suerte un año, pituiteando en programas. Y dice, me sorprendió el cariño de los chilenos. No da puntada sin hilo. Dice en el diario Las Últimas Noticias. Yo entiendo perfecto que el real es tranquilo. Sí. Y más limpio, fíjate. Porque, bueno, Zaire, te sorprendió a ti, me sorprendió a mí lo descuidada y lo deteriorada que está la ciudad. Y es una pena, porque es una gran ciudad. Es verdad. Pero ciertamente, pucha, que la tienen como fea. Sí. Con cariño les digo. Sí, con buena onda. Bueno. Por favor. Y tu novio le pregunta y dice, yo hablé con mi novio, se llama Matías Kosnik, el pololo de esta niña. Y mi familia también, hablé con mi familia y me dijeron, sí, evaluemos las propuestas y si son buenas, bien, mi hijita, vaya, vaya, pa' Chile, vaya, pa' Chile. Tomátela. Y ganá, y veníte, viste. Oye, ¿y qué más? Sí, le ha tocado hacer, claro, haber perdido también en vértigo y todo. Y se pica un poco la eugénia, me simpática. Oye, soychile.cl nos cuenta, los tarotistas auguraron un mal año para José Miguel Viñuela. Karen Rodovalo y Alejandro Ayun concordaron. En que el animador fracasará en TVN. Apuntando a una apuesta que es una supuesta falta de madurez en su forma de ser. Dice, tiene 22 años nomás, sentenció el místico Alejandro Ayun. Diciendo que su edad mental vendría siendo 22 años. Me parece bastante fuerte esta noticia. Yo les voy a entrar a leer. Les voy a entrar a leer. Los tarotistas Alejandro Ayun y Karen Rodovalo realizaron sus predicciones faranduleras para este año en el programa SQP. Centrándose en la suerte que tendrá el animador José Miguel Viñuela con sus proyectos de TVN. Él va a hacerse loco desde el principio, tratando de estar bien con Dios y con el diablo y manejando las cosas de acuerdo a su conveniencia. Partió diciendo a la mística brasileña para luego puntualizar que nada le va a resultar. Ayun concordó con el augurio de su colega señalando que el problema está en su autoestima. Necesita autovalidarse y todo lo malo se relaciona con su inseguridad. Además aseguró que no ha logrado llegar a la madurez diciendo que vio mucho desorden, mucho caos en las cartas. Y que en su forma de ser tiene 22 años nomás, sentenció Alejandro Ayun. Fuerte, fuerte, porque en realidad es un poco fuerte. Y habla de la inseguridad. Pero si uno no se quiere sacar el tarot públicamente, es un poco, es válido no querer exponerse, que la gente tenga que opinar de uno y le sacan el tarot a una tercera persona para destruirlo. Es como burro hablando de oreja, pero nosotras le hemos sacado el tarot a medio planeta acá. Pero ha sido pura buena onda. Ah, bueno, a veces. No, a veces nos hemos enterado de malas noticias también. Pero me parece súper mala onda que le auguren puras cosas negativas en su desempeño profesional. Lo tildan de inmaduro y también de inseguro. Y si hay algo que tiene José Miguel Viñuela, es harta seguridad y harto desplante, encuentro yo. Televisivamente, de repente, cuando se apaguen las luces, está lleno de complejos y de conflictos. Es probable, porque en este mundo hay de todos. Además que es curioso, porque igual él es una persona pública que uno conoce. Entonces, es muy subjetivo lo que pueda leer en el tarot, porque uno ya sabe cómo es, cómo puede reaccionar y todo. Vamos a ver, esperemos que no sea un mal año para José Miguel Viñuela, por supuesto. Pero que sea un mejor año para nosotras, ¿no es cierto, Janine? Tengo otra noticia, soychiletambién.cl, se despachó en la siguiente noticia. Coco Valencia y pelea con Sebastián Ramírez. Sí, falta la coma, falta la coma, Santiago. Sí, vení. Si me echó las pelotas cuatro meses y medio, iba a terminar ganándose un cariñito, Sebastián. Dice. Otro era doble oficial de Negro Piñera. Ya. Oye, ¿viste que en Negro Piñera en una nota me dio un beso? Ay, sí. Ay, estuve como una semana un poco más. Te di un beso en la boca. Sí, por le... ¿Y por qué? ¿A punta de qué? No, en la cadena de favores. Pero bueno, ya, bueno, pagaste, 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 pagué el piso. El modelo aseguró que su compañero de Pareja Perfecta está haciendo un show con la demanda que interpondría por lesiones. Reconozco que soy súper bruto y enérgico, pero no ando por la vida maltratando a la gente, dice Coco Valencia. El ex participante del reality Pareja Perfecta, Coco, Rodrigo Coco Valencia, se refirió a la recientemente desclasificada pelea a golpes que tuvo con su ex compañero de encierro, Sebastián Ramírez, acusándolo de hacer un show con la demanda judicial que interpondría por lesiones. Fue un juego de dos tontos como que tuvieran 15 años, unos de 15, unos de 22, ¿viste? Fue un juego de dos cabros chicos como que de 15 años, que terminó muy mal, pero no tiene ninguna lesión ni nada. Solo un pequeño moletón y listo, sería. Si me hinchó las pelotas cuatro meses y medio, iba a terminar obviamente ganándose un cariñito, dice Coco Valencia, al programa SQP. El modelo confesó que antes del incidente se habían tomado unas copitas de más, unos poquitos, una cosita poca, un cortito de algo. Pese a lo que tenían prohibido por la producción, por supuesto ellos no pueden tomar adentro del encierro. Además señaló que no se considera una persona violenta. Yo creo que pueden tomar cuando va como un auspiciador y hacen carrete y todo, pero no por su cuenta. Reconoce que soy súper bruto y enérgico, pero no ando por la vida maltratando a la gente, todo lo contrario. Tengo la mecha corta, cuando me van en mi metro cuadrado, cuando me desordenan las camisas, cuando me sacan los cordones y los calzapatos. Y a veces reacciono muy mal, pero no es mi estilo, dice el señor Coco Valencia, que es un ropero de tres cuerpos. Bien grandote también, igual que Sebastián Ramírez. Así que esa mocha era mocha de titanes. Oye, ¿sabes qué te voy a contar? ¿Tienes algo más de...? No, de Coco Valencia no. Solo sé que hoy día parte un intruso y que no te me hagas suerte. Hoy partes en intruso, así es, aparece destacado en el diario La Cuarta. Antonella Ríos tendrá su primer champañazo con Felipe Abello. ¿Cierto? ¿Por qué por champañazo? Y más si el periodista pone Eduardo Cagney Rojas. Eduardo Cagney Rojas. Por Cagney Leys. Chan. Ricura debuta hoy en Intrusos, donde también se estrena El Pececillo. Luego de dejar a todos locos con su performance en la vedetón, Antonella Ríos, o sea, tú... ¿Cómo dijo que dijo? Performance. Ah, muy bien. En la vedetón, Antonella Ríos, o sea, tú... Oye, qué bueno que tenemos imágenes. Sigue sorprendiendo. De apoyo, bien, bien. Muéstrenme, no vas todo lo que quieran el resto de los canales. Muéstrenme cuando se saca el sostén. Sí, con cuadriculado. Oye, ahí casi te cae. No, era parte del ensayo. ¿De verdad que era parte? ¿En serio? Es porque saqué el pie. Bueno, ya no importa. La cosa es que Intrusos parte de día. Oye, la cosa es que entonces, luego de la vedetón, diste tu primer paso hacia la farándula. Se sumó a Intrusos, donde pelará junto al nuevo rostro de la red Felipe Abello. Pues, ese sí. Si bien en Mujeres Primero La Diosa, igual, parlaba acerca del mundillo del espectáculo Jaguar, nunca se metió donde las papas queman. Y tampoco nadie. Pero hoy, esa historia se acaba y se mete de lleno en farandulandia. Así que agárrense... De las manos. Agárrense lo que puedan. Agárrense qué. Díganme, ¿qué dijiste? Agárrense lo que puedan. Oye, esos hombres me miran con un poco de la... Con cara de vacío. Sí, con cara de... Oye, ¿sabes lo que dijiste, Antonella, para el diario? No, no sé, porque fue... Quiero ser la voz del espectador. Sí. Ay, ella. Ella. La espectadora. Ella, el Puma Rodríguez. Escucha la voz del pueblo. Escucha, escucha. ¿Quiere escuchar? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Y opinar como lo haría cualquier persona en la casa. Para eso seré menos ruda y más divertida. Sí, no quiero ser ruda. Imagínate, andar haciendo pesar. Pero a veces uno tendrá que opinar cuando tenga que opinar. Opina. Y cuando no, no opina. Y cuando no, no. Y cuando no, no. Y cuando no quiere, claro. Sí. Obvio. Mijita con cuco por descartucharte en intruso. Para nada, dice Antonella. Es un grupo de pura gente. Sé que yo tengo lo mío. Ah, yo tengo lo mío y te falta... No, tú tienes lo tuyo y te falta lo mío. ¿Lo tuyo? No, tú tienes lo tuyo y te falta lo mío. ¿Así es o no? Sí, es así. Oiga, ella tiene lo suyo y le falta lo mío. Y justo la de Flora lo dio Cindy a Bello. Uf, me imagino que será divertido e interesante. Felipe es destacado en esto, pero desde ya... Con notado. Con notado y desde ya aviso que no le tengo miedo. Ja, ja, ja. Destaca, Antonella Riz. Me pegaste. Oye, a propósito de esta noticia de que yo parto en la farándula, en el fondo de una farándula particular, dentro de mi cabeza hay una farándula interna, voy a pedirle muchos consejos a nuestra próxima invitada porque ella también estuvo de lleno y está de lleno conduciendo un programa en UCB Televisión. Es mujer de un gran cantante nacional, Douglas, y tiene tres guaguitas. Así que de esto y de mucho más vamos a preguntarle a Ana Sol Romero que está en el estudio. ¡Gracias! ¿Cómo están, chicas? Gracias por la invitación. Les voy a dar un besito a todas, permiso. Y el abrazo de Feliz Año, por supuesto. Feliz Año, bueno, Feliz Año, bueno. Feliz Año. Qué rico comenzar el año así, la verdad que empezamos con muchas pilas, recarga. Sí, levantándome temprano. Valores. Tengo que reconocer que hace mucho tiempo no salí de mi casa tan temprano. Que me levanto tan temprano, sí, porque tengo una guaguita. Claro, tu guaguita de ocho meses. Tiene once meses, cumplió ayer. Ah, esta pauta la hicimos hace dos meses. Sí, la cumplea. Está mayor la guaguita, gracias. Tiene once. Oye, sí, aprovechar de saludar a toda la teleaudiencia de la red, que la verdad que compartí con ellos mucho tiempo, pero el pollo en conserva, en el intruso también, así que los echá de menos. Por eso yo te quería preguntar, justamente estábamos hablando, yo hoy día aparto del intruso, tengo mucho miedo. Es como mi primera vez. ¿Ya? ¿Sí? Sí. De intruso, pues, como que... Quiero preguntar, ¿cómo ha sido tú, cómo ha sido para ti en realidad, tu incursión en la farándula? Porque igual es dedicado, es como complicado. Hay que tener el cierre. Yo le tenía miedo, le tenía miedo al tema, para qué voy a decir otra cosa, pero, bueno, a mí quien me incentivó un poquito y que me convenció y que la verdad que me dio seguridad fue Francisca Correa, que es la gerente general de Brodice, de UCB, donde estaba yo. Y, en definitiva, yo, la conversión con ella, lo que ella me planteaba en términos de lo que era el programa y mi función dentro del programa me convenció muchísimo a la hora de encarar un tema que, claro, es un tema que está abordado y en todos los programas hoy en día porque trasciende todo tipo de temas. Pero, sin embargo, claro, a uno le da un poquito de resquemor. Pero, sin embargo, fíjate que ha sido un año positivo. Pero, ¿qué es lo que te da resquemor? ¿Que tu vida también se exponga? No, no, no. O sea, que si tú estás comentando de farándula también, digamos, tengas que tener piel de chancho para que te caiga encima en cualquier momento. La verdad que cuero de chancho no tengo, ¿eh? No tengo. Yo siento las cosas, a mí me duelen, a mí me llegan y eso, bueno, era uno de los puntos. Pero, la verdad que cuando uno nada hace, nada teme, por lo tanto, no tenía miedo de verme expuesto en ningún sentido. Sí ver expuesto, no sé, que alguien, en vez de responderme a mí, porque hay gente que responde y responde demasiado deslenguadamente y no mide las cosas que dice. Y no me atacaron a mí, sino que atacaron a mi marido, que también está dentro del medio, y que no tiene nada que ver y no comparten. ¿Tú te refieres al caso específico que pasó con Raquel Argantoña cuando ella insinuó que tú habrías ido a hacer un ataque de celos? No, me refiero a todos. ¿Programa de baile? No, es que uno está, permanentemente, y te va a pasar a ti, Antonella, comentando sobre diversos temas. Oye, le está dando ánimo. No, 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 pero es que, ¿sabes qué? Si uno lo toma de manera bien profesional, y uno estudia cada uno de los casos, uno busca estar tremendamente informada con respecto a cada una de las cosas, naturalmente tú tienes como herramientas para poder opinar. Siento que eso uno tiene que ser tremendamente responsable y criterioso. Uno no puede llegar y hablar como quien estuviese en el living de su casa apelando a la vecina, ¿me entiendes? No puede, aunque se hace mucho. Aunque se hace. Claro, están las figuras que vienen a traer como la información y los detalles de lo que sucedió, y están los que opinan justamente como que si estuvieran en el living de su casa, y así, como cuando lo has pensado diciendo, como sin mayor información, uno igual tiene opinión de las cosas que no sabe, y la opina igual. Exacto. Lo que pasa es que eso es lo complicado. ¿No es válido eso? No es válido. Es que yo siento que, a ver, tú puedes opinar en el living de tu casa, pero estás en un entorno bien reducido y tú no le estás haciendo daño a nadie. Si tú opinas descriteriadamente, si tú opinas como que te dan por hecho una situación que quizás tú ni siquiera sabes si esa situación fue real o no, públicamente, ahí estás siendo irresponsable, creo yo, porque hay un montón de gente que te está mirando atrás de la pantalla y que cree en lo que tú dices. Claro. Y tanto da por hecho lo que tú estás planteando. Pero si tú estás diciendo que es una opinión y que es tu opinión absolutamente personal, es que tú no sabrías ni por qué creerte, te pueden compartir o no contigo, no tienen por qué creerte porque no estás dando información, estás opinando. Claro, en el fondo uno tendría que ser muy... Yo pensar que si yo opino algo, que la gente está en desacuerdo, yo considerarme un líder de opinión que mueva masas. En realidad no es el caso, no es mi caso, porque... No, yo siento que todos los que estamos en la pantalla somos comunicadores y en definitiva somos una especie de líder de opinión y ayudamos muchísimo y en ese sentido creo que tenemos que ser responsables. Oye, no soy... Tengo una pregunta para ti. Dígame. Que también la quería hacer la Janine. A ver, Janine. Dale. Es la misma. Dentro del 2012 que ya se nos fue, ¿cuál vendría siendo la noticia farandulera más importante, más significativa de este año? Más connotada. 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 Yo creo que tiene que ver, tuvo que ver directamente con el tema del reality. Siento que la noticia, lo que sucedió con Cati Bodis, la Pamela Díaz, fue algo muy intenso y creo que fue trascendental en términos que trascendió y fue, de alguna manera nos tocó como país en términos de lo que se estaba hablando de bullying, lo que se estaba haciendo mediáticamente, las campañas que se hacen a través del gobierno, por lo tanto, siento que eso dio tema para que todos conversáramos e incluso se llevara a la casa. Y lo último, lo que pasó en los últimos meses, es el tema del video de Mariana Marino con Ronean. ¿Y qué opinión te merece el tema de toda la red, de todo lo que tiene que ver con la red de explotación, la mezcla entre la farándula y lo policial, el caso de Jaime Román involucrado en este tema también? A ver, es un tema tremendamente delicado y yo siento que esto más que farándula es un tema que, claro, toca en alguna medida, porque esto fue un productor que tenía que ver con programas de televisión, naturalmente, nosotros en el programa incluso fuimos tremendamente responsables al tocar el tema porque había menores involucrados, había un tema de investigación que en definitiva... ¿Te importaba? Claro, tú puedes... Gracias. Tú puedes, claro, opinar, pero hay cosas que no se podían decir o cosas que podían cambiar el rumbo de la información, ciertas declaraciones de los chicos de Rojo, por lo tanto, era un tema que estaba en desarrollo y que está en desarrollo aún hoy. Por lo tanto, esos temas son como más, mucho más delicados como para llegar y emitir una opinión con respecto a... Menos farandulero y más delicado. Menos farandulero, creo yo. Sí, pues complicado. A inicios de año pasado, el 2012, recuerdo la filtración de la llamada telefónica de Daniel Arángu. Ah, Karen Cueca. Que fue total. El Karen Cueca. Claro, esto de que no supieras que te estaban grabando y se atreviera a decir ¡Ah! lo que le salía como del útero, así del cuello uterino. ¡Ah! vomitarlo. Yo creo que fue como una catarsis de Daniel. La verdad es que la Daniela tenía un año intenso. Pero pasaba para la punta. Pasaba para la punta. Tengo la buena cara de Flytex. Esto ya lo volví a escuchar completo. Lo estaba... Estábamos comentando como los videos más, yo qué sé, al lagarto Murdoch, a la tía Patty, a la Daniela Arángu. Y estábamos revisando en YouTube. La frase. Oye, no podía creer escuchar ese video, ese audio completo. Escuchar como se escucha. Escuchar como se escucha. Completo. ¡Qué bárbaro! A inicio de año creo que fue connotadamente... Hoy el ringtone más descargado. ¿En serio? no solo eso, con los videos de la Valerrot, las fotos de la Valerrot. La verdad es que el año pasado yo creo que ha sido como el año de las filtraciones de video. Eso es verdad. Y con cuidado, porque en definitiva marca una pauta para que todos los que se quieran grabar o se están grabando o tengan mucho más cuidado de las cosas que hacen. Filtraciones de video donde la figura femenina siempre sale mal parada. Sí, pues eso era un punto que habría, que nosotros planteábamos mucho en el portal. Justamente porque en definitiva, claro, un video donde participan dos, por ejemplo, el de la Valerrot. Participaba la Valerrot y este jugador de fútbol. Y en definitiva todo el mundo cuestionó o enjuició a Valentina Roth por su actitud y nadie como que se dejó de lado un poquito el tema de esta persona que participaba incluso en el video y que quizás hubiese filtrado el video. Lo mismo que sucedió con Ronnie Dance. Y yo creo que eso marcó como una tendencia de lo que es hoy en día y para dónde tenemos que ir enfocados en términos de defendernos a nosotros como mujeres. El video de Mariana Marino es el video de Ronnie Dance y también de Mariana Marino. Claro, y ojo, porque este último mes se desvió un poquito la atención y yo creo que para bien porque en definitiva terminamos, dejamos de hablar un poquito de lo que eran las imágenes de este video para hablar netamente de algo que, claro, se tenía que cuestionar que era el tema de la filtración del video quien ganaba con esto porque en definitiva, mira, con todo el respeto del mundo y perdonen por lo largo pero yo encuentro que es una mariconada y un hombre filtrar eso si es que fue Ronnie Dance en su minuto. Claro, para lucrar. Según tu opinión, yo estaba leyendo que es... Según tu opinión, ¿sería él como el más interesado o el más beneficiado luego de esta filtración o no? Más que según mi opinión yo creo que según los antecedentes que después de la filtración del video sucedieron en términos que se presenta un programa pagado, en términos de que siga haciendo eventos y eventos donde cobra mucho más dinero y que no quiere llegar a... Si la culpa es del chancho ¿quién le da de comer? No, 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 mira si la culpa es de los dos que hicieron en definitiva si tú te grabas un video te expones a que este video en algún minuto se vea la luz. No, pero me refiero a programas pagados y discoteques que toman nuevamente estos personajes que hacen escándalos que colaboran para que los personajes hagan ese tipo de cosas. Yo creo que es como una especie de premio encubierto y no debería seguir siendo así porque en definitiva darle pantalla si es que fuera él, ojo, que todavía no está comprobado que haya sido él pero si fuese él el que habría filtrado este video claramente es un premio a algo que no está bien hacerlo. Por supuesto. Por lo tanto, claro, el día de mañana cualquier hijo de vecino puede grabar un video y dice con esto me hago famoso y con esto gano plata. Ese es el mensaje encubierto que estamos dando. Sí, por supuesto que sí. ¿Quién es el culpable? Hay que hacer como un mea culpa también de los medios porque en definitiva nosotros también hablamos del video, nosotros hablamos... Ahora, a mí me preocupa muchísimo yo estaba leyendo información de Mariana que estaba en Argentina y que estaba retomando un tema de su tratamiento psiquiátrico por todo lo que había vivido. Es súper... Claro, es fuerte para una mujer. Es súper fuerte. Es muy fuerte. Es fuerte para cualquier persona. ¿Por qué Ana Sol es fuerte? Porque en el fondo sale el video Ronnie Dance y Ronnie Dance es el malo que se presenta en los programas pago y le pagan y es el que filtró supuestamente, no estoy diciendo que lo haya hecho. Y Mariana es la víctima y todo. ¿Por qué en este país? O sea, no digo que no... Obviamente a ella le afectó su dignidad, su intimidad. Eso ya es gravísimo. Sí, yo entiendo, pero ¿por qué siempre como que se victimiza la mujer en ese sentido? A ver, quiero explicarme bien para que después no me lleguen los palos. En el fondo, ¿por qué no decir de alguna manera sí, soy yo y ya está y listo? ¿Y qué? Y salí yo y punto. Bueno, yo estoy diciendo esto se grabó en el ámbito privado, pero ¿por qué no dar vuelta a la mano? Por ejemplo, si a mí me encontraron un video en pelota, bueno, no en pelota, ya me han visto en pelota, pero un video teniendo relaciones sensuales con un hombre, ¿qué tendría que hacer yo? Decir, sí, soy yo y qué tendría que ser aunque me afecte y todo. En el fondo, la carga social hace que uno se enferme, no necesariamente el video, la exposición de un video, porque siempre darle cuerda, darle cuerda, darle cuerda y decir, no parar la cosa, decir, soy yo, listo, chao, me cargó que se filtrara, me afectó la vida. ¿Es que es necesario que ella lo diga públicamente? No, que me afectó la vida y todo, pero ya, ya, no darle más onda, más vuelta, más vuelta. Es que ella no puede dominar, ella no le está dando vuelta. No, ella no le ha dado vuelta, yo sé, Y ella no puede controlar si el resto está tan interesado en el video y quieren comentarlo, ella no tiene cómo controlarlo. La pregunta es, ¿qué remedio tomarse para que uno no le acepte? Yo creo que lo que ella está haciendo en este minuto es lo más sano que puede haber hecho. Irse un rato a Argentina, estar con su familia, estar con sus seres queridos, abstraerse un poco de estar prendiendo la televisión y que se esté hablando al respecto. Mira, fíjate, yo estaba hablando con, acaban de venir unos parientes míos a Argentina y me contaban de Florencia de la Peña, que es una actriz muy conocida en Argentina y que también se filtró últimamente en los últimos meses un video tremendamente... ¿No es de la B? No, no, Florencia de la Peña, Florencia de la Peña, una actriz. Se filtró un video, pero no triple X, quíntuple X, de ella y la verdad que me contaban que ella salió también tiene una personalidad muy fuerte, muy evasalladora, ¿me entiendes? Pero salió públicamente en un programa llorando casi y pidiendo por favor que dejaran de ver el video porque a ella le afectaba. Entonces, claro, tú analizas ya una persona pública, nosotros hemos visto a Mariana en su... Resuelta, conganchera. mostrando, ¿me entiendes? Pero, en definitiva, tú, por ejemplo, piensas, ¿qué dirá el papá? ¿Me entiendes? ¿El papá? ¿Quién cómodo mirar a tu papá y decir, pucha papá? No, y más allá, vamos más allá. El papá tiene amigos, ¿me entiendes? Que el amigo de, oiga, vi a su hijita en un video, es fuerte, es fuerte. Es súper fuerte porque nadie quiere que te viendan las pechugas. Ella vive en Chile, ¿me entiendes? Y que eso le llegue a Argentina y que trascienda un poco más allá, yo creo que es mucho, es muy complicado. Tú conoces la farándula argentina que también es harto fuerte, ¿cómo crees que se hubiese manejado la filtración de ese video de Mariana allá? Mira, el video de Florencia de la Peña tuvo, yo creo que en 24 horas como 5 millones de visitas. Para que te hagas una idea, más o menos, para que hagas, ¿cómo está el cuento allá? Ahora, yo en este sentido soy súper empática con Mariana, independiente que ella haya grabado el video, lo que fuese, siento que son, para uno, no sé, hay gente que quizás es más desinhibida, ¿me entiendes? Quizás para ti sería más fácil decir, bueno, ya, no es más fácil, yo estoy tratando de cortar el agua, dejar que pase un poco de agua y volver a un tiempo. ¿sabes que no me afecta? Entonces, mientras no me afecte, no van a seguir con el tema. Es que es imposible que no te afecte. Yo creo que es imposible que no te afecte. Aunque miente y diga, no me afecta para que el tema se corte. ¿Y tú crees que te corta? Pero los programas de farándula le dan, cuando ves que en definitiva hay mucho más para... Si Ronnie va a un programa, da más para hablar. Si la otra persona ahora sale, la persona que estuvo de acuerdo con Ronnie en tema de vender el video, obviamente te siguen dando temas. Si el tema se queda ahí callado y uno no sigue dando más cuentos, yo creo que ahí se muere. Y es lo que bien ha hecho Mariana. ¿Tú crees que es el costo que tuvo que pagar por haber ingresado a un reality y haber sido una figura tan explosivamente conocida de un día para otro? Porque ya, la conocían en Morandé con compañía, pero el reality es lo que definitivamente la catapulta en la fama. Es el costo de... Me refiero no al hecho de que se juntara, sino a que se generara este interés y este morboso interés por parte del público que finalmente son los que hacen ingresando un millón de veces a ver el video. Es lo que hace que los programas y la prensa y todo el mundo lo pongan en el tapete. Si a la gente no le interesara, el programa no lo recoge. Claramente, y así son un personaje mucho más atractivo, mucho más interesante, en términos que conocimos un poco más de su vida y más acerca de ella. Por lo tanto, uno busca como la quinta pata o ver más allá de lo que uno puede ver en la televisión. Ahora, yo creo que más que el costo de eso, es el costo de andar con tipos que en definitiva te... Es que ahí está el punto. El punto no es el video en sí mismo. El punto es que un... Mamarracho. El punto es que un grandito insecto filtre este video siendo pareja, supuestamente, siendo haber sido pareja de ella. Eso no se hace. Ese es el punto. Un hombre no hace eso. Exactamente. Un hombre no hace eso. Un caballero, digamos. Si tú tuviste una relación... No, un hombre, vamos a decirle. Porque si tú tuviste una relación con esa persona... Tampoco ir a darse vuelta por todos los paneles. Si te amó, si te quiso, si te protegió, tiene que respetarte. Independiente que hayas terminado con el honor. Al margen del video en sí mismo, que era bastante fome por lo demás, bien, y de lejos, y a oscuro y... Y que lo deja mal parado también. Lo deja pésimamente parado. Pero, claro, no era tan tieso, dicen, el punto es que, en el fondo, alguien que tú quisiste mucho, que tuviste confianza, se transforma en tu peor enemigo, más que él mismo. Eso no puede ser rabia, ¿no? Es como el doble... Yo creo que el golpe... Y por plata... Pueden vender hasta la mamá. Y lo que contaba... Como la decepción de lo que tú estás diciendo, de que alguien al que tú quisiste, con el que te ibas a casar, además, se preste para algo así. Porque al ir a un programa... Mira, él puede decir, no, yo no lo filtré, pero una vez que acepta ir a un programa pagado y lucrar con eso... Fíjate que ahí Víctor Gutiérrez... Está sacando como la... Sí. Tú dijiste que Víctor Gutiérrez era animador de intruso. ¿Sabías tú eso? Sí, sí, oye, pero mil felicitaciones. Hoy empieza también, ¿no es cierto? Hoy día va. Toda la suerte, todas las buenas vibras, porque lo va a ser increíble, yo creo. Oye, Víctor Gutiérrez, yo lo escuché en Mentiras Verdaderas, justo esa semana, y él decía que había hablado con Ronnie Dance al respecto y que le dijo, yo supongo que tú no vas a ir a un programa pagado a cobrar, o vas a ir a un programa, pero vas a contar tu verdad sin cobrar nada. Claro, claro. Porque si no se presta, y él comentaba que él se había quedado incluso callado. Entonces, si esto estuvo maquinado, peor aún, ¿me entiendes? Volvemos a insistir, no fue, no tenemos la certeza si él haya sido el que filtró este video, pero, mira, las cosas no hay que serlas sino también parecerlas. Sí, lo deslegitima. Preguntaban por el video y él decía, no sé cuál video, no lo he visto, entonces había muchos videos. ¿Cómo no vas a ver el video? No, pero es que escúchame. No lo he visto, decía. Él decía, claro, me llamaron y yo todavía no he visto el video. ¿Cómo si a ti te llaman? A cualquier persona. Nosotros lo hacíamos con cualquier... Hicimos una ejercicio en el estudio, a ver, si a ti te llaman y te dicen, hay un video tuyo. ¿Cuánto te tardas en ir a internet? Dos segundos, ya vuelvo. En el celular, en el celular lo puedo. Revisas el video, sabes de qué se trata y llamas a la persona que está al tiro. Y pones Ronnie Dance y listo, ya. Bueno, pero para lo que no necesitamos tanto YouTube y tanto video cochino, digo yo, es para ver cómo nos va a ir este año porque este año es 2013, sumado es un 6. Vamos a preguntar qué pasa con el 6 en nuestro país, en nuestro... ¿Cómo se viene el año básicamente para todos nosotros como seres humanos? Está con nosotros Bárbara Canales en el estudio de mujeres. ¡Bratísimo Barberilla! ¡Hola! ¡Bel año! ¿Cómo estuvo el 18? ¿El 18? Yo estaba estuendo y se van diciendo el 18. Al año nuevo. ¿Cómo se viene? Muy bien, buen año nuevo. Partimos muy bien el año. Barberita, una sola. Hola, una amiga, una amiga. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo se viene el 18 de no? El 2013 para nuestro país. Eso vamos a contar, vamos a armar, vamos a hacer un poco de numerología. ¿Dónde te vas? ¿Me voy? ¿Me voy a agarrar la piscina? Ándate al estudio. Me encanta la numerología, ¿eh? Vamos, acompáñenos, Ana Sol. Vamos. Oye, tengo más hambre que la auta. Oye, pongámoslo un poquitito más atrás. ¿Qué dijo el músico? Porque si no, no cabemos. ¿Por dónde me pongo yo? ¿Por allá? Por ahí, acompáñanos. Mira, ya. Numerología, entonces, ¿esto tiene algo que ver con la carta astral del país o algo así? ¿De dónde sacan los números? La numerología tiene que ver solo con los números. La numerología viene de Pitágoras. Pitágoras. Y lo que nosotros vamos a hacer acá es definir, es definir cuál es el número. Tú habla nomás, yo voy a marcar más porque los compañeros me están pidiendo. Cuál es el número del año. Y cómo ese número nos va a afectar a nosotros. Oye, entonces, ¿es verdad que este es un 6? Este es un 6, porque mira. Perdón, aquí lo que nosotros... Vamos a buscar lápiz negro para ver si se ve más. Ya. entre tanto, cuéntanos. Nosotros lo que vamos a hacer es sumar estos dígitos para llegar a un número que es el que nos va a decir cómo se viene este 2003. Ya. Ya. Nosotros tenemos el 2, tenemos el 1 y tenemos el 3. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sumar el 3 y el 1. Ya. 3, 4, 5, más el 2. Ya. ¿Qué me estáis? Que diga falla en matemáticas. Ya, 4. Ok. Y vamos a llegar... Lo sabía, lo sabía. Lo sorprendí, lo sorprendí. Ya. Hay gente que hace otra cosa y que también está bien. A ver. Si tú sumas 13 en el fondo, más 2, da 15 y 15 en numerología no existe. No es un número real. Por lo tanto, también es 5 más 1. Y ahora, ¿en qué va a influir cómo nosotros hagamos los números? En solamente en ciertas descripciones que podemos llegar a dar. Ya. Ya, aquí vamos a llegar del 2 y del 4. Ya. Y si llegáramos del 5 y del 1, nos va a dar otra... Otra bola. Otra característica. La que tenemos nosotros ahí. La que tenemos nosotros. Pero lo importante, pero lo importante es el 6. Ya. ¿Qué significa un año 6? Eso quiero saber. ¿Ustedes saben de dónde proviene el año 6? No, no. Proviene de la estrella judía. ¿Qué? De la estrella judía. La estrella de las 6 puntas. La estrella de las 6 puntas. La estrella de las 6 puntas. La estrella de David. Exacto. De las 6 puntas, ya. Por lo tanto, estas 6 puntas, ¿por qué lo voy a explicar? Porque es súper importante. Porque las 6 puntas, lo que van a hablar es que es un año de equilibrio. ¡Qué bueno! Ya, de partida, es el número del equilibrio, es el número de la armonía. Ahora, ¿qué más lo identifica el número 6? Es que es el número del amor. A ver, ajá. Ya. Del amor. Del amor. Por lo tanto, este es un año equilibrado. El amor. ¡El amor! ¡Ay! ¡Estaba desconcentrada! El amor. De mucho amor. Por lo tanto, las relaciones humanas, de compromiso, de pareja, es lejos lo más importante en el año. Pero que se van a consolidar porque el 2012 se destacó justamente por el aumento de la cantidad de divorcios. Sí, pero es que ahí... ¡Qué bien! Etcétera. Pero es que ahí hay un punto. El 2012 era el número 5. Ah, ya. Y el número 5 habitualmente es el número de los acuerdos y papeles legales. ¡Oh! Y el 6 del amor. Listo. Poco, poco de sentimiento. Te calza con que en el fondo, claro, las cosas no están. Este es el número contrario. Este es el número de la familia. Este es el número del jefe de hogar. ¡Ay! Este es el número del matrimonio. ¡Ah! Fomentar la familia, Ana Sol. No, no, no. Yo no. No, no, no. Vamos por 3 ya. Este es el número del matrimonio. ¡Ah, ya! ¿Del embarazo? ¿Del matrimonio o del matricidio? Ya, bueno. Oye, ¿la fertilidad también puede ser? No, no es tanto, no es para tener hijos, es para comprometerse. Me imagino así como una guatita embarazada. Ahora, cuidado, como es el número también del amor, del compromiso, de la abundancia, porque el 6 es un número responsable, entonces, por lo tanto, asume su responsabilidad en todos los ámbitos. Hay una cosa que obviamente también es negativa, que es, que es celoso, terco, optinado y podría llegar a ser infiel. ¡Ay, qué es eso, Barbarita, qué es eso, infiel. Entonces, nosotros podemos ver el 6 desde el lado muy positivo, pero también podemos verlo desde el otro lado, que puede tener su lado negativo. ¿Y esas características afectarían a ambas partes de la pareja o a uno más que el otro? O sea, ¿quiénes van a ser peores? No, el número nos va a afectar a todos. El número nos va a afectar a todos. Ahora, como este número nos afecta el número personal de cada uno, ahí va a haber un juego. Si yo, por ejemplo, soy 5 o soy 6, ¿qué se hace? ¿Qué compatibilidad tiene el 6 con el 5? Ya, uno va sumando. Acordémonos cómo se suma el número Sí, acordemos cómo se saca el número personal de cada persona, claro. El personal de cada persona. El personal de cada persona. Ok, hagámoslo con Anasol, por ejemplo. por ejemplo, ¿qué le va a ir a Anasol? Oye, nada que ir sacando Anasol, dame tu fecha de nacimiento. El 3, del 6, del 77. ¿Cómo le irá a Viñuela? No se preocupe. ¿A qué? Viñuela. ¿Qué pasó con Viñuela? 9. Bueno, no importa, o sea, que le vaya bien, pero no estaban destrozando. con París. Ya bueno, concentras. Me voy a concentrar. ¿Qué número? No, no lo veas, sorpréndete. ¡Seis! Oh, cuando seis, falta uno. A ver, lo que hiciste fue... ¿Cómo tiene el número de la fertilidad? Barbarita, antes del análisis, ¿cómo hiciste la suma para que la gente cache y saque su número? Es que ya no lo habíamos hablado. Primero, a ver, día. ¿Qué? 0,3. Ya. Mes. Mes. Año de nacimiento. ¿Cómo es esa caligrafía, Barbarita? Ya. ¿Está mala? Se suma, se suma. ¿Cómo el día con el mes? El día más el mes, llegamos a nueve. Yo acá sumo todo. Uno más nueve, la diez. Siete más siete, catorce. Diez más catorce, veinticuatro, más nueve, treinta y tres. ¿Y tres más tres? Dígate veinticuatro. Entonces, así usted en casa puede sacar su número y relacionarlo con el número del, o sea, el número seis que finalmente es el 2003. ¿Qué compatibilidad tenemos con el número seis? ¿Qué compatibilidad tengo en este año? En tu caso, que tú eres seis y estamos en un año seis, es un muy buen año. Ah, qué bueno. Primero que nada, es un año... Es como del yin yang, O sea, voy a tener un buen año. Es un año armonos. Es como el 69. Equilibrado. No. Tienes que tener cuidado porque en tu caso sí pueden haber más hijos. No. Mira, porque es que todo calza en la fertilidad. Todo calza. Voy a comprarme un tele más grande. Oye, ¿vas a quedar embarazada este año? No, no, no. Ay, uno más o menos. Más agüita la olla, más agüita la olla. No, estamos en una etapa de ya viviendo, revuelvo, volviendo a vivir el tema de la pareja. Ah, ya. Bueno, es el año de la pareja. No, abstinencia jamás. Ah, al contrario. Primero muerta que bañó el sangre. Al contrario. Oye, bueno, pero el número 6 es el número de la pareja, es el número del amor, es el número de equilibrar, de comprometerse. Ahora, el número 6 es un número intenso, terco, obstinado. No, es de una personalidad tan fácil. Y él la pega, él la pega al 6. Mira, tengo el 6, geminiana, yo digo, siempre ando con mis dos gemelas, hoy vengo con mi gemela mala, mi gemela buena, y además soy serpiente de fuego. Y es el año de la serpiente. ¿De fuego? De agua. Ah, Pero igual es el año de la serpiente. Igual es el año de la serpiente. Es tu año por todas. Oye, entonces, en el trabajo, hablamos del amor, que va a ser un año de amor, el 6 es amoroso, es compatibilidad, amoroso. O sea, se destaca como el número del amor. Pero a nivel laboral, primero que nada, a nivel económico, es un año de abundancia. Sí, rájame un asado. El número 6, cosecha. Maravillosa. Cosecha. Por lo tanto, este es el año donde debieran llegar todas las cosechas o todas aquellas cosas que nosotros ya dejamos plantadas o queremos plantas que lleguen o buenos resultados. Buenos resultados económicos. Ya. Ahora, a nivel laboral, es un año de cambios. Pueden haber movimiento, porque es un año donde tú vas a tener el poder. ¡Oh! No lo tienes por mí. ¡Me encantó! Oye, habló de... Ahora, Ana Sol Romero, Ana Sol Romero, nos contaba en una entrevista que quería hacer un programa de mujeres femenino. ¡Chan! No, casi no les quiero sacar la... No, no te preocupes. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Y tibim? ¿Ocho? ¿De ocho, no y media dices tú? No te preocupes. ¿Qué temas te gustaría tocar? No te preocupes. ¿Qué temas te gustaría tocar? Anoten, Anato. Porque después les cuento que en tu canal hay un programa, un espacio femenino. Sí, tengo entendido que hay un programa femenino. Lo que pasa es que me planteaban el tema, yo escribo en una... escribo una columna en una revista online que se llama bcmagazin.cl y que tiene que ver especialmente con todos estos temas de mujeres. Yo siento que hoy en día las mujeres, bueno, ustedes mismas lo deben vivir porque lo ven acá diariamente, representamos, representan también al género de las mujeres. Bueno, hoy en día las mujeres tenemos que cumplir 10.000 roles. Somos mamás, somos dueñas de casa, trabajamos y la verdad que todos nos exigen y nos autoexigimos muchísimo. Como debe ser. Por lo tanto siento, no, es que creo que nos autoexigimos mucho más de lo que deberíamos. ¿Tú crees? Deberíamos tener más libertad para sentirnos un poco más libres en términos... Queremos ser súper mamás, queremos ser súper esposas, queremos ser súper en la pega, ¿me entiendes? Y la verdad que... Y queremos un súper hombre. Claro, pero no nos damos tiempo para disfrutarnos, no nos damos tiempo, no sé, para relajarnos un ratito sin tener las culpas para dejar a nuestro hijo un ratito más, para ir a la peluquería, para ir, no sé, a juntarnos con una amiga y conversar. Yo me decía que no tengo tanta culpa, parece que no se autoexige tanto, Antonella. Bueno, está bien, estás viviendo y es bueno vivir eso, es bueno relajarse un poquito. Pero en general es verdad lo que dice. Es verdad lo que dice. Y esa partner es una mujer también, ¿me entiendes? Así es verdad. Porque claro, uno puede compartir con la pareja, puede sentirse acompañada, pero en definitiva necesitamos esa mujer que esté al lado nuestro y que nos esté diciendo, ¿sabes qué? No te preocupes, a mí también me pasa. Yo también me siento culpable si estoy dos horas más fuera de mi casa de lo que debería. Pero un poco machista la decisión. Yo también estoy vuelta loca con el tema de las tareas de los niños del colegio. Ana Sol, ¿no es un poco machista esa decisión de decir la mujer tiene que ser perfecta? Las mamás de repente nos crían de una manera que tenemos que ser perfectas en todo. Buenas amantes, por ejemplo, buenas cocineras, bueno, ahí como que doy un paso al lado en general, pero... Pero buen amante no. Por lo mismo. No, buen amante, ya tú sabes. No, pero en general es una cosa que está impuesta. No necesariamente nosotros nos autoexigimos. Por lo mismo yo, una cosa que tiene que rendir, rendir, repartir diciendo, la sociedad nos exige a nosotras ser el 100% en todo lo que tenemos que hacer y nosotras nos autoexigimos también hacerlo. Pero rebelémonos contra eso. Es que ese es el minuto. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo planteaba, Ponte, en las columnas que yo escribo. El tema, no rebelarse e ir en contra el mundo, sino decir, ¿saben qué? Yo también me merezco quererme a mí misma, yo también me merezco tener mi minuto y yo siempre les pongo en el Twitter a todos los que me siguen, pero en definitiva empatizo muchísimo con las mujeres, chicas, hoy es nuestro día. Hoy tenemos que brillarles. Brillar. Porque la luna llegamos dentro, ¿me entiendes? Entonces nosotros, depende de nosotras mismas sentirnos lindas, sentirnos capaces de hacerlo todo, sentirnos que podemos en definitiva cumplir todas las cosas que nos estamos planteando sin culpa. Pero eso es un poco exigirse. Sin culpa. Eso es exigirse. Es que eso es un poco exigir. Establecer prioridades, por ejemplo, establecer prioridades. Pareja, familia, pega. Y tratar de ser lo mejor posible en todo. Dentro de tus capacidades. Con lo que yo amo a mi marido, con lo que amo por sobre todas las cosas a mis hijas, yo creo que las prioridades parten diciendo me amo a mí misma. Y en base a eso empiezas a amar al resto. Porque es la mejor forma de poder lidiar con todas las cosas que uno tiene que hacerlo a diario y no terminar reventada. Hay mujeres que salen a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana de su casa, llegan a las 7 muertas de cansancio. Incluso ahí se le exige que la comida, que los niños, y una también nos exige eso. Hay muchas mujeres que sin que nadie se lo pida, ellas no se ponen a sí mismas como prioridad. Por ejemplo, la mayoría somos así. A sus hijos en primer lugar, por sobre todas las cosas. Y creemos que no estamos haciendo bien. Vamos a volver con nuestra garganta que nos mira el número de 2.000. No, yo las miro muy atentas, pero igual contraria. De mujer también. De mujer. No, no, no. La mujer es el programa. Oye, sin culpa entonces 2013 para ti sin culpa. Oye, quiero hacer un comentario, ¿puedo hacer un comentario? Por claro, obvio. No sobre el tema voy a volver a la numerología. Si quieres dos comentarios. Ya, vamos a volver a lo que era un poco el 2013. Ya contamos que veníamos del número 6. Yo te corro. Pero les voy a mostrar otra visión del 2013. Ya que este, si este, este. Oye, sin culpa, búscame un número sin culpa. Les voy a contar que a través de tarot, un donato. Un raro todo. Ya. Pero, a través de tarot tenemos el número 13 dentro de la numerología. ¿Qué te parece? Y ustedes saben que el número 13 y la carta que corresponde dentro de la numerología es la carta de la muerte. ¡Oh! Hasta aquí nomás llegamos. Por lo tanto, ¿qué significa? Un año de cambios. Un año de términos de ciclos. Renacer. Pero cambios positivos, cambios negativos. ¿Qué significa ese 13? No, no, no. ¡No responda! Dinos los luego de esta pagoza comercial chiquitita porque nos tenemos que ir ya. Ya volvemos. ¡Qué estamos con mucho más! ¡Hemos regresado! Barbarita Canales nos cuenta, sáqueme la pluma, Barbarita Canales nos contaba que el 13, la terminación 13, número imparta, me te vamos a preguntar, tiene que ver con la muerte. Pero la muerte puede ser renacimiento. En el tarot. Espera, deja terminar la idea. La muerte puede ser renacimiento. Filosofando. Sí, sí, déjeme, déjeme, déjeme filosofando. El 13 es muerte, pero la muerte no siempre es algo negativo. Puede ser el nacimiento de otra cosa. Claramente no lo es. O sea, dentro del tarot, la carta de la muerte es una carta que tiende a asustar mucho. Pero habitualmente, muerte no significa muerte. Ah, sino que significa cambio. Claro. Significa cambio, término de ciclo. Moc. Amor. Claro. Habitualmente sí, hay que entender que este año, a pesar que hemos contado que es un año armónico, de equilibrio, nosotros para llegar al equilibrio no es una cosa inmediata. No. Por lo tanto, lo que nos da el número 13 es que este cambio sí se va a dar, pero obviamente puede ser un cambio en cierto momento de una crisis. Oye, Barbarita, pero hay culturas en las que el 13 es un número tremendamente negativo. Y por ejemplo, los orientales, los chinos, que son más, digamos, detestan el 13. Que son marto. Que son marto. De ahí el mar del 13, que el mar del la suerte. Pero tú sabes que eso, yo estoy un poco en contra sobre eso. Ay, ya. Porque la verdad es que el número 13 está, claramente, está conectado con algo negativo, por eso está conectado en el tarot. Oye, ese cuerpo también con la carta de la muerte. Oye, sí. Pero la verdad es que debería ser un buen número. Ahora, esto proviene de la religión. ¿Por qué? La verdad es que proviene de los, proviene de los 13 personajes que se sentaron en la mesa. En la mesa. Qué buena. Ah, eran 13. Bueno, con que supo. Sí, eran 13. El último que llegó, supuestamente, que es el que traiciona. Y es por eso que el número 13 se está considerado como algo negativo. Oye. Pero la tradición viene de ahí. Lo negativo viene de ahí. Mira, qué loco lo que voy a hacer. Voy a sumar. Pero eran 12 apóstoles con Jesús 13 o eran al final 13 apóstoles? No, 13 más jugas que llegó al final. No, 14 con Jesús. Con Jesus Christ. Oye, uno más tres, cuatro. Cuatro, nuestro canal. Eso es lo que estoy diciendo. Oye, no, están pescando. Cuatro, la red. Ah, señal de la red. Hablo con eso. Uno más tres, cuatro, llegamos a cuatro. El cuatro. No, pero por... Espérate. Tres más seis, más uno. Ya, llegamos. Espérate, el cuatro es un buen número también, ¿o no? En general los números par y estamos en un año en un año que la numerología llega a par. Porque no es un año par, es un año impar. La numerología. Pero como la numerología termina y llega a par, la verdad es que a mí parecer los años par son mejores años. Son años donde las cosas se establecen, donde los compromisos son reales, donde la gente habitualmente logra las pegas importantes, donde se logran los grandes acuerdos. Ya, los números impares habitualmente son quiebres, crisis, vienen a quebrar, vienen a quebrar el sistema. Sí, yo tenía amigos que no la habían pasado muy bien en términos de pareja y el año pasado yo les decía esperen hasta que llegue el primero de enero, el dos de enero y ahí tomen de... Bueno, este es el año de reconciliación. Ay, qué bueno para el país. Pero quiero decir, una sola corta, corta. Pero cortito. Que hay algo que se une. El número seis, igual el año serpiente, tiene dos cosas en común. Una es todo de los compromisos y el amor, que se va uniendo la numerología con la astrología china y lo otro, las tentaciones e infidelidad. Insisto que es un año tentador. Ay, no me digáis eso, Margarita. Insisto en eso para que después no hayan... Porque me miras a mí y me interesa. Y tú aconsejas que la gente caiga en la tentación. No, yo aconsejo que la gente sepa bien lo que va a hacer. Y haga las cosas correctamente. Y enchufe. Que lo piense. Nada más. De a uno, de a uno. Claro. Vaya pasando por aquí. ¿Qué es lo que usted quería preguntar? Que yo le rompí todo el desorden. ¿Qué me iba a preguntar? ¿Yo? Sí. No, yo iba a filosofar pero creo que ha sido muy ilustrativo tu espacio. Margarita, gracias. ¿Qué parece? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. De ahí los vamos a dar a todos los abrazos. Feliz año, Margarita. ¡Sanguchito! ¡Eh, eh, eh, eh! Oye, partieron con la caleta en el pie. Hicieron todas las cosas, ¿o no? Ah, no, la sal gruesa, la azúcar. Yo hice un ritual que me un papel y cuestioné. Ah, muy bien. ¿Tú hiciste un ritual? Me dije atrás. Y adelante lo bueno. El ritual es el dar el abrazo a la persona que uno ama del sexo opuesto y a sus hijos. Perfecto. Bueno, con ese es más que suficiente. Era muy importante. Bueno, se retira la numerología. Gracias, Barbarita. Gracias, Barbarita. Nos quedamos con más invitados porque ahora se viene el segmento de maquillaje, pero no cualquier maquillaje, sino maquillaje anti agua. Ese que dicen que existe y que cuando uno se moja la cara no se chorrea. ¿Será cierto o será un mito? Vamos a ver si es verdad cierto. Licio Sandón nos acompaña reconocida, maquillada. Véngase, amiga, véngase, que ahí nos la están viendo. Saludad. Feliz año. ¿Quién entregó mesa con él? Bienvenida a Mujeres Primero. Harrison Ford. Feliz año, linda. Hoy es Harrison Ford. Ana Sol Romero, nuestra invitada. Sí, nos vimos. Y nuestra modelo. Sí, ya nos vimos. Nuestra modelo. Estupenda. Tenemos maquillaje anti agua, porque ahora nos vamos a la playa, estamos sudando como chancho todo el día y todo se nos chorrea. Es un tema. Es un tema. ¿Cierto? Ahora, sí. ¿Nos están estafando cuando nos venden un maquillaje anti agua o no? ¿Waterproof? Mira, la verdad es que aquí vamos a hacer la prueba de fuego. Ya. ¿No? Agámonos. Mira, una cosa es el maquillaje profesional que uno compra, ¿no es cierto? Y que yo me voy a la segura cuando yo maquillo a mis chiquillas, a mis clientas. Pero aquí la idea es tener maquillaje que nosotros tengamos en la casa que podamos comprar fácilmente en supermercado y que es waterproof. O farmacia, claro. O farmacia, exactamente. Démole, démole. Démole, démole. Entonces, la idea primero es usar agua de rosas o agua termal. Ya, perfecto. Ya, ya. Es agua termal, a mí yo no sé porque me siento como engañada, así. La palabra termal ya me suena a estafa. No. No. Yanín, estamos en Chile. Yo lo hago con spray. Como que le meten agua al caño normal. No, Yanín, además estamos en Chile. ¿Es agua termal? Es agua termal. Es muy buena y empezar por bajar las rojeces de la cara. Así que, sin susto, primero vamos a poner agua termal. Agua termal. Ahí va, ¿ves? Sí. Aquí es la guía rosa. La guía es la que me va a caer. No, y exquisita porque tú te sientes refrescante. Ok, ponemos agua termal, esperamos que se seque. ¿Y eso para qué sirve? Esto sirve primero para hidratar y después para sellar el maquillaje. Perfecto. Entonces, obviamente cuando uno está con el calor esto se evapora al tiro. ¿Ya? La idea es que se absorba, ¿no? Se absorbe al tiro, al tiro, al tiro. Aquí está. La otra, cuando uno va a la playa la idea es usar y se puede comprar a la farmacia una pantalla solar con color para que uno no se vea blanquita. Ah, ya. Con color. Sí, ya. Protector solar con color. Exacto. Hay que estudiarse mucho de eso. ¿Ves que es con color? Sí, sí. Es el idea. En farmacia hay diferentes formas. Es como una base con protector solar. Exactamente. Si no tuvieras esa y tienes tu base y tienes aparte... Que sea oil free, libre de aceite. Ah, permiso que soy zurda. ¿Está lista la carne? Lissi, te tengo una pregunta. Ya, ya, ya. Voy, voy, voy. Si no tienes esa si no tienes esa sino que tienes tu protector solar por un lado y tienes la base ¿cuál te pones primero? Primero siempre el protector solar. Ya, perfecto. Antes del maquillaje. ¿Ah? Aplicárselo aliado, por decir así. Como aliado. Mezclarlo. Aliado. La crema con el la base. También, también. Todo se puede. Mira, estoy usando el lito tontito. El anular. Lo que pasa es que al aplicarse antes el bloqueador yo creo que además te sirve como hidratante. Sí, claro. Para la piel y para que el lavar la base porra más rápido. ¿Ves? Siempre la paleta dice que uno se eche las cosas en desorden da lo mismo porque en total todo se junta en el estómago. Mira, con esto te estás protegiendo del sol y a la vez estás hidratando tu cara y dignas y manchas hasta que lleguemos a la edad que tengo yo y sin echarse ni una cuestión. Ya, claro. El punto es verse bonita mientras uno se pega el chapuzón. Exacto. Entonces se puso base con color y además protector solar. Exacto. Protector solar. Ahora, atención amigas en casa porque estamos haciendo vamos a hacer un maquillaje a prueba de agua. Es decir, que ella pueda entrar a la piscina o a la ducha o a la lavadora o manguerearse. O manguerearse. No, claro. No se le corra el maquillaje. Dale nomás, dale. Se me ha olvidado lo que usan las que eran. Ya. Atención. El polvo traslucio es importante porque sí sella el maquillaje. ¿Ya? Mientras Lissi aplica el polvo le pega un polvito a nuestra modelo. El polvito. Queremos decirle que nosotros en minutos, en instantes, en breves instantes, en vivo y en directo aquí en los estudios número 84 de la red pondremos la cara, todo lo que es la face de la modelo adentro del agua para probar si esto es eficaz o no. El polvo traslucio sirve para sellar y para matar el virillo. Ya. Y además, con el dedito será el ojito. Mira, este es un tip que les doy para matar el brillo de los párpados. Mateo. Mateo. Mateo a quien quiera. Muera el brillo. Muera el párpado. Eso ayuda para después si uno quiere aplicar delineador no te da contacto directo con la piel. Ok. ¿Ya? Ahora, lo más importante es el delineador y la máscara que es la que en definitiva se corre. Se chorrea. Exactamente. ¿Tú te tiras de un chapuzón ahora? No, es más. Yo tampoco puedo que me lo muer. A ver, Janine, en crema. Vamos a aplicar rubor en crema, no el rubor que es en polvo porque si no se agrieta. El de crema dura más. El de crema, perfecto. ¿Ya? Como hacían las mamás se echaban ruch así en la boca y después los caché en la boca. ¿Verdad? Hacían eso. Y mi mamá se pinta así, mi mamá se pinta así. Mira, es eso, es eso lo que está haciendo Lizy. Tal cual. La boca, la boca. ¿Ves? Que queda mucho más natural y pongan siempre primero el rubor acá. ¿Acá en dónde? En la paleta de nuestro... Aquí. Mira. A ver. ¿Dónde se pone el rubor? ¿En el gordito del cachete o en el...? Claro, en el gordito porque es mucho más sensual. Con el chupado. Con el chupado. Además que mira lo lindo que le viene a modelo. Tenemos lenguaje, pero... Contotado. Y se ve bastante natural si ustedes lo ven. Oye, ¿dónde se pone aquí? ¿En el gordito o en el chupado? En el gordito, mi amor. En el gordito, mi amor. Acá arriba. En los cachetes. Oye, y uno que se lo pone aquí para marcar. Lo que pasa es que aquí ya vendríamos a hacer otra clase de maquillaje para la próxima, ya. Pero aquí para lo que es rubor crema, acá da luz. Y si quieres también pones en clavículas en los hombros. Ya. Ya, muy lindo. Así como estoy yo ahora. Y aquí si uno quiere verse... Bueno, aquí al medio. Acá al medio. Y si quieres ver los abdominales. Sí, los abdominales también. Y así. Ya. Entonces, chiquilla. Vamos con el rímel y con el delineador. Vamos con el rímel lísimo. Cotonito. Pero este siempre hay que tenerlo. El cotonito esfuma, saca todas las manchitas, los polvitos sueltos, etcétera. Ya. Vamos con el delineador. Voy a hacer uno intenso, que es un delineador en gel. Pero también existen los lápices que se llaman waterproof. Waterproof. No larga duración, porque no es lo mismo. A ver, ¿cómo sería el delineador? Este entonces es como bastante bueno. Entonces, si es que no pasa la prueba de fuego en el agua... ¡Uh! Ya. Ya. Entonces, permiso, chiquilla. Dale, no. Permiso. Vamos a aplicar. Ok. ¿Qué es lo que estás aplicando? Delineador en gel. Ya va, que con este bracito no estás tapando la cámara. Este es seis horas. Ah, ya ahí. Este producto uno lo puede adquirir en alguna farmacia, en un establecimiento... Exacto. ¿Es mejor el delineador en gel o en lápiz? En gel es lo mejor para... No, en gel y hay unos delineadores líquidos. Es lo mejor para el agua. Sí. Eso no te lo saca, pero ni un abogado te saca el delineador. Nadie. Mira, lo estamos haciendo bien marcado. Claro, lo estamos exagerando. Lo estamos haciendo bien marcado. ¿Uno no se pone este delineador tan grueso para ir a la playa? No, no, no. Pero estamos haciéndolo bien marcado, exagerado para que a ver si podemos... Hagámosle el otro. Hagámosle el otro ojo. Permiso. Ay, tiene que venir para este lado. Sí, porque en el fondo uno se quiere ver lo mejor posible, pero tan prusia, ¿no? Como esas teleseries venezolanas que están muriéndose las señoras y bien. Si no es negro, miren, yo les recomiendo que podamos aplicar verde musgo, que es un color que me gusta bastante. Sí, a mí también. O si no, combinar el café, que color es tierra, con el verde musgo. O el gris. O el gris, pero no tanto para la playa. Ay, ya sabe, para la playa no. No, y no se pongan pestañas postizas a veces le van a salir al primer piquero, al guatazo, se le van a... Ok, perfecto. Igual que el delineador café, o sea, el rímel café, la maquillaje pestañas café. Ay, estamos haciendo maquillaje express como más sabe la mirada. Para cuando usted quiera ir a la piscina y quede digna. Miren, tenemos rímel para ponerle el bro, como Sabrina cuando salía de la boys, boys, boys de la piscina, salía intacta. Ya, y ahora, para finalizar, el rímel antiagua waterproof, you know. Ahí, tal cual. Baja un poquito. Esto usted lo puede encontrar en cualquier farmacia, supermercado, en rubro. Sí, tiene que ser rímel waterproof, por favor. Terreterías, también. Ahora, una consulta. Está bien que no salga con el agua, pero ¿con qué nos sacamos este maquillaje? Bueno, tiene que ser nunca más. Maquillaje definitivo. Maquillaje permanente. Buena pregunta, Lica. Una crema, claro. Debería salir con aceite, ¿no? Sabes que a mí me carga comprar las máscaras de pestañas por lo mismo. Tiene que ser así. Te lastimas el ojo sacando el maquillaje. ¿Cómo haces tú? Hay unos muy buenos en gel para poder sacar el maquillaje de las pestañas y con cuidado, sin maltratarse. ¿Cómo crema en gel? Llegó el momento. Pérense. Falta el rústico. Pérense un poquitito el rímel. Fue a ayudarme, Panchito. Ah, vas a caer en manos. ¿Viste cómo voló? Ahí me lo pasa, ya. Mua, jajaja. Vamos a verlo. Ya, respira. Respira. Esto te va a doler. No, mentira. Mentira, mentira. Mira para arriba. Pobre... Es tu primera vez que estamos... Ah, allá abajo también ella, linda. Para la playa. Así muñeca. Claro, pues, ¿por qué? ¿Sabes qué? Este es el que se chorrega. Siempre digna. Chicas, diga. Ahora vamos a ir. Hasta la sepultura. Tú hazle la boca. Ya. Existe también. Permiso, chiquillos. Sí, dele nomás, Lizy, porque va a empezar intruso en cualquier momento. Ya. De hecho, hoy día hoy... Tenemos en el mercado millones de lápiz labiales que son larga duración. A mí, yo no creo... Yo sí creo en ellos. Sí. Perfecto. En eso te podría decir. A ver, veamos. Primero, se pone el color. Qué miedo. Ay, qué miedo, Jenny. Tengo miedo. Oye, ya, ahora esperamos que seque un pichintún. Ok. Eso, sople, sople. Sople, Richard. Entonces, usted se le seca el maquillaje hasta que alcanza llegar a la playa o a la piscina. Es bien bonita nuestra modelo. Es preciosa. Y además, la idea es que uno salga a sí mismo después de que se... Oye, pero en la mañana llego con el... Ah, no, mentira. Ok. La prueba que vamos a hacer es que ella, con su maquillaje antiagua, meta la cabeza. ¿Oye, en el primer plano del maquillaje? ¿Será verdad? Ay, Carvajal. Oye, veamos allí en primer plano entonces los detalles del maquillaje antiagua y luego vamos a hacer la prueba. A ver si sale impecable. Llegó el momento. Llegó la hora. ¿Cuál es el mejor matinal femenino? Estoy empezando a rezar. A la cuenta de uno, dos, ¡te confiesa! A la cuenta de uno, dos y... Vamos, cuidado, con amor, con amor. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! A ver, no, no, otra vez. Pero mete como que está nadando. Como que está nadando. Como que está nadando. Haz burbujita. Inmersión, ¿cachai la inmersión? Inmersión. ¿Voy a quedar con una reina hoy día? Dale, dale, cinco minutos. ¿Quedaré o no? Como una reina yo hoy día. Es como un matrimonio. A ver, Lissi, toma Lissi. Claro, claro. Ya. Pobrecita mi modelo. ¿Se le chorreó o no se le chorreó? ¿Se le chorreó? A ver. Cuidado, cuidado. A ver, la pregunta. Cuando sale ella del agua, lo que iba a hacer era barrer con el maquillaje. ¿Qué tiene que secar? No, lo que ella tiene que hacer es... Tiene que respirar. No, no, muy digna. Siempre muy digna, con toquecitos. O si no, saca su pañuelo desechable y hace esto. Toquecito. ¿Viste? Y no se le chorreó el maquillaje. Oye, pero uno siempre tiende como a secarse el ojo, como a hacerse esto así, ¿cierto? No, no. Eso, digna. Siempre. Nada, nada, nada. Digna. Oye, yo estoy digna. Y tu número de cédula. Ya. A ver, ¿qué dicen ustedes? Está perfecto, maravilloso. Prueba superada, entonces. ¡Bravo! Oye, estaba un poco mojada lo estuve. Oye, Lizy, te pasaste. ¿Ves? ¿Ves que se puede? ¿Cuántos números hay aquí? ¿Cuántos de OV? Linda ella. Yo creo que el aplauso va para ella. No, no se le corrió nada. No se le corrió nada. Todo está en su lugar. Acuérdense, rubor en crema. Rubor en crema es lo más importante y el lineador waterproof. El lineador. Gracias, Lizio Saldón. Muchas gracias, Lizio Saldón. Te damos la gran... ¿Se fue? Se fue. Bueno, gracias, Lizy. ¡No, no, no! Ay, me pegué. Gracias, Lizy. Se va, Lizy. Te pasaste. Y entra nuestro Michael Roldán con su propia silla. Oye, yo me aseguré la silla. Oye, vamos otra vez de vuelta aquí atrás. Michaelcito, feliz año. ¿Cómo estamos? Feliz año, mi amigo. Yo me vine con mi silla. Para asegurarme este año con silla. ¿Viste a nuestra invitada? ¿Esto tiene que te dar mal? Oye, esa mesa ahí está maravillosa. ¿Cómo estás? Está maravillosa. ¿La saco yo? Ana Sol Romero con tres hijos en el cuerpo. Pero, ¿y dónde? No, ya no los tiene en el cuerpo. No, ya niña los tuvo. Los tuvo en algún momento. Está dejando el embarranto, Nela. No, yo quiero ordenar la mesa. Bien, corazón, entretenido. En casa, con la familia. Disfrutando en familia, lo importante. Disfrutando. ¿Y cómo la pasó la farándula local? Y la farándula local lo pasaron bastante bien. Si los famosos siempre se entretienen, salen por ahí. Harto vento discotequero, harta fiesta. Pero hay una famosa que no lo pudo pasar tan bien. Que no pudo disfrutar tanto las doce uvas, las doce velitas y todos los rituales que acá nos enseñó Barbarita. Porque se acuerdan que hace una semana, hace una semana acá en Mujeres Primero estábamos conversando sobre el drama que estaba viviendo Anita Alvarado, que se iba a viajar a Cuba con toda su familia y quería tener un carrete a todos, dar en Cuba con todos los hijos, pero que tenía problemas con un padre. Con el permiso. Con el permiso, que no quería autorizar a sus hijos. Bueno, finalmente Anita Alvarado en la madrugada, a eso de las tres de la mañana, partió rumbo a Cuba, tomó a sus hijos, tomó sus maletas, pero dos niñitas se quedaron acá en Santiago porque el padre no las autorizó, no les dio el permiso, muchachas. Una situación que afecta anímicamente a Anita, no solamente a Anita, sino que a toda la familia. Y viajó igual. Viajaron, viajaron todos, tenían los pasajes comprados hace mucho tiempo. De hecho, esto no fue un asunto de que Anita de un día a otro pidiese el permiso al padre, al señor de apellido Ojeda, sino que más bien ella venía hace aproximadamente un mes tramitando permisos, pidiendo autorizaciones, fue a tribunales, ¿se acuerdan que nosotros conversábamos de que había una opción de pedir permiso notarial? Bueno, esa opción al parecer no es tan válida porque el caballero estaba en Chile desde el 20 de diciembre. En el 20 de diciembre llegó acá en Chile, él es extranjero, y no las autorizó simplemente, ¿me pueden creer eso? Y las dos niñitas, dos hijas de Anita Alvarado se quedaron acá en Santiago sin viaje. ¿Qué edades tienen las hijas, las que se quedaron chicas? Son entre 10 y 11, me parece, son pequeñitas. Además, qué raro que sus hermanos viajen, son los viajes, imagínate, viajan todos los hermanos y ya se quedan abajo. Una mezquindad de los papás, en el fondo, porque no creo que haya sido, claro, del papá, no haya sido porque tenía miedo a que se fueran del país. No, para nada. Es para joderle la vida un poco a la Anita, ¿no? Claramente, Mustata. Sí, a ver, el caballero llegó el 20 de diciembre acá en Chile, y lo que más alegaba a Anita y lo que más le indignaba es que no fue capaz de llamarlas, ¿cierto? Que no fue capaz de traerles un regalo para Navidad, de visitarla. Entonces, en el fondo, Anita decía, a ver, no me permite disfrutar con mi hija, no me permite llevarlas a Cuba, y él ni siquiera se preocupa de saludarlas, a ver cómo está. O sea, no es una preocupación por las hijas, es simplemente, como dijeron, por joderle un rato el paseo. Que no le está jodiendo la vida a la Anita, le está jodiendo la vida a las hijas. Así que eso no se hace. La verdad que uno tiene que, yo creo que ahí se nota cuando uno es papá, cuando uno es mamá, cuando uno siente de verdad las cosas, que diría, no le voy a privar esta oportunidad a Mística de estar con sus hermanas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Están con él ahora en este minuto los niños? O sea, ni siquiera se van a quedar con él. No, Anita Alvarado las dejó el cuidado de la hermana. La hermana va a cuidar a sus hijos, y ella se descargó a través de su Facebook. ¿Les cuento lo que escribió? ¿Se los leo? ¿Me lo comparto? ¿Léelo o te lo sabes de memoria? No me lo sé de memoria, es largo el descargo. Anita publicó el nombre de él, lo podemos decir, porque lo publicó ella y lo publicó también Angie a través de las redes sociales. Dice, Juan Francisco Ojeda, ingeniero civil industrial, además consultor, pi, hijo de pi, malparido, hace más de un año que no ves a tus hijas, que según tú estabas trabajando en Perú, y la cantidad de veces que has venido a Chile no se te ha conmovido el corazón para pasar a ver a tus pequeñas. Íbamos a ir todos a Cuba, excepto tus hijas, porque no les diste el permiso notarial. ¡Qué rabia! Pi de pi. ¡Qué malabó! ¿De qué nacionalidad es este señor? A ver, él estaba, él es chileno, pero estaba trabajando en Perú. Ya, él por lo menos esa es la versión que le da Anita, de que él trabaja en Perú y que por eso no puede ver a sus hijas seguido. Pero Anita, según lo que ella pudo investigar, él el 20 de diciembre ya estaba acá en Chile y ni un llamado, Ana, eso me puedes creer, jamás la llamó, la fue a ver, ni siquiera. O sea, el perro hortelano, no come ni deja comer. ¿Sabes qué? Encuentro que debería haber algún resguardo legal para las mujeres, porque no creo que sea la Anita únicamente la que está viviendo esta situación. Yo creo que debería haber muchas mujeres hoy en día y muchas personas que están separadas que pueden tener este litigio con las parejas, que no dejan, y efectivamente, como decíamos, por molestar a la otra persona simplemente y no se dan cuenta que le hacen un daño a los niños. No, no solo las mujeres, hay muchos padres que también quisieran ver a sus hijos y salir con sus hijos y las mujeres no los dejan. También pasa. Anita Alvarado, muchachas, prometió venganza. A mí. Dijo que esto no iba a quedar así, que ella se iba con sus hijas, pero se iba a vengar porque les había embarrado las vacaciones. Sabemos que Michael Roldán tiene una gran noticia que ofrecernos. Sí, siempre, ¿cuál? Pausa. Elija, elija. Mundos opuestos dos, elijo yo. Pero vamos a una pausa comercial chiquitita y Michael, lo que nos prometiste, lo que nos dijiste en el pasillo, nos lo vas a contar ahora. Eso. ¿Y eso? Eso. Es hora de que se sepa. Pausa comercial y regresamos con mucho más de Mujeres Primero. Ya volvemos. Aquí estamos con mucho más de Mujeres Primero. Amigas en casa, ustedes seguramente saben que hay muchísimos accesorios de belleza que no nos dejan el cabello como nosotras queremos. Pero de ahora en adelante usted solo necesita uno, Instyler. El novedoso diseño de Instyler combina un cilindro giratorio térmico con cepillos desenredantes que rizan, peinan y alizan su cabello en apenas minutos. Es verdad. Con Instyler podrá realizar todo tipo de peinados y obsequiar a su cabello el aspecto que merece. Comuníquese al 2-327-1885 y solicite Instyler en sus versiones plata, lila o rosado. Por su compra incluiremos el estuche de transporte y el peine 3 en 1, totally free o totalmente gratis. Atención, la oferta navideña se extendió. Los primeros 20 clientes que ordenen Instyler podrán adquirirlo con un 50% de descuento. Me parece que hay una noticia formidable. Usted compre un Instyler a tan solo, atención, 29.990 y pague con su tarjeta de crédito bancaria en 6 cuotas de 4.998 pesos. Repito, 4.998 pesos, precio contado sin interés. Antena 3 directo, gente que responde. Bravísimo, gracias Antena 3. Oye, yo lo tengo al Instyler y es formidable. Guaguito Michael Roldán. Oye, Mocatas, a raíz de lo que estábamos conversando, Danita Alvarado por las redes sociales empezaron a debatir, empezaron a comentar. Y mucha gente me dice, es que tal vez Anita empezó a hacer el trámite a última hora. Puede ser. Eso, a ver, según la versión de Anita Alvarado, porque yo no he conversado con este caballero, Anita lleva aproximadamente un mes tratando de tramitar esto, primero por la vía buena onda, de conversar con él. Oye, ¿sabes qué? Voy a ir a Cuba, quiero ir con todos mis hijos. No resulta la vía cordial, la de la buena comunicación y se va, lo ve con tribunal, lo ve con abogados. Parece que el proceso es mucho más engorroso de lo que uno se imagina complicado. Pero tiene que ver con voluntad. Si el padre de las criaturas no quiere dar el permiso, podría haber estado un año tratando de convencerlo y quizás no le va a convencer. El trámite dura cinco minutos la notaría y vale dos lucas y media. Y nada más. Pero, Soledad, a ver, siendo acá un poquito abogado del diablo, ya, pensemos ya, expusimos los hechos, pensemos que a lo mejor este caballero le daba miedo que sus hijas tomaran el avión. Puede ser una opción. Pero si un año que no la ves, ¿qué miedo le va a dar? O sea, un poco más de interés real, un poco más de consecuencias. No, tiene además una pestaña. ¿Cuánto tiempo se iban? Se van aproximadamente por dos semanas. Ya, no es un día que tampoco... Pero a ti te hace coherencia esto de que a lo mejor le da miedo que tomen el avión. Me hace coherencia si él estuviera permanentemente con los niños. Ahora, durante un año a los niños le pueden pasar muchísimas cosas y no en un avión, no sé, en la calle. Y si ellos no están preocupados de eso durante un año, ¿por qué la maldad de no dejarlos ir ahora a última hora? Es descargarse con la expareja a través de los hijos. Y te voy a decir algo. Fuesen los únicos dos hijos, fuesen los únicos dos que viajaban. Con la Anita uno dice, bueno ya, posterguemos el viaje, lo hagamos más adelante. Pero iban con todos los hermanitos. Tenía que organizarlo a todos. La maldad es mayor aún. Porque tenía que conseguir todos los permisos. Todos los permisos. Se habrá puesto celoso a lo mejor de esta nueva relación que Anita Alvarado está hablando con el canadiense. ¿Sabes qué? Podrá ser todo. Me cayeron pésimos, cambiemos de tema, nos vamos a Mundo Opuestos 2 porque leímos la noticia. Ana Casones viene con todo, va a ver una nueva chica farandulera que es desconocida, que es la más bella del mundo. Eso y mucho más. Me parece que es el nombre de esa niña, la más bella del mundo. Pero antes, el equipo de mujeres primero preparó, no una buena nota, un completísimo informe. La mejor nota que usted va a ver este primero de enero. A continuación y después comentar. Lo bueno es que hoy día es 2. Ah, bueno, pero es el primer día que trabajamos. Según confirmó el cerebrito en los realities de Canal 13, Sergio Nakazone, en su cuenta Twitter ya estarían todos los participantes listos y dispuestos para Mundo Opuestos 2. El nuevo espacio de telerealidad que comenzaría el 15 de enero próximo. Los detalles del encierro se guardan bajo 7 llaves al interior del ex canal del Angelito. Pero como en Mujeres Primero somos busquillas, averiguamos por aquí y por allá y conseguimos varios gatitos sabrosos. Vamos viendo. Una de las que tendría un rol fundamental en el encierro es Dominic Gallego. Aunque esta vez no como participante, sino que como anfitriona del paraíso. Es el lugar donde los competidores estarán regalones. Mientras que Chispa Laca sí sería el encargado de hacer vivir las penas del infierno a los perdedores. ¿Serán dignos de ocupar dicho rol? El chiste de repente lo sale. Siempre en la historia de la televisión muchas segundas vueltas de fracas. Creo que los realities de Canal 13 son éxito seguro. Y hay mucha gente que quiere participar a todos niveles de todo Chile. Entonces me parece bien que lo hagan con harto tiempo. Que busquen lo mejor de lo mejor. Y según supimos por el corredo de las brujas, varios nombres que sonaron como fichados para participar de este espacio, decidieron bajarse a última hora. Por lo que el casting para elegir a los 24 afortunados no fue fácil para la producción. Y nos soplaron en la estación de Inés Mateo Rejola los 12 NN que competirán. Son verdaderos personajes de carácter fuerte y que darán que hablar. Pero hasta que no salgan al aire no sabremos el éxito que tendrán entre el público. Eso sí, la atención como siempre está centrada en los famosos que participarían. Entre los que suenan están Claudio Valdivia y su novia Sabrina Sosa, aunque ellos siguen jugando al misterio. Busco a las personas que están haciendo este nuevo reality de Canal 13, que es el equipo de Nakazone. Pero no, es mentira, es falso. No, la verdad que no. O sea, por lo menos, no, en realidad Claudio tampoco. La verdad que como pareja a ninguno nos han llamado todavía. Mira, la verdad es que no sé, yo igualmente tengo contrato con otro canal, con Canal de Música, donde yo trabajo, tengo dos programas de ahí donde animo y la verdad es que eso es lo que yo quiero hacer, animar. Entonces digo, dejar una propuesta de animación en un canal por ir a entrar a un reality, la verdad es que no sé si al final es negocio. Otros fichados son Camilo Huerta, que se caracteriza por su fama de rompecorazones y un carácter fuerte. En calle 7, Chico Camus, que seguramente pondrá su cuota de humor. Y el ingrediente que nunca falta, las chicas sexys. Entre las que suenan con fuerza, la ex-michile Natali Chilet, Karen Paola, la última reina de la Teletón, Fallon Larraguibel, la chica moran de Claudia Schmidt y Noelia Arias, la mismísima licenciada que prendió tantas noches en nuestro canal. ¿Quiénes serán los que más prometen? Yo creo que vamos a poder conocer a la persona detrás de la figura que uno ha visto siempre. Y esas son las instancias que dan los reality. Mundo Opuesto está ofreciendo buenas lucas, el tema del baile nuevo de televisión también está ofreciendo buenas lucas. Entonces, mira, finalmente el farandulero siempre va a tener buenos dividendos, sobre todo los que salieron de un reality. No hay duda de que hay varios personajes atractivos, pero el que dejó a todos con la boca abierta fue el nombre de Mauricio Israel, que luego de escapar de nuestro país por escandalosas deudas, volvería para encerrarse en la Casona Estudio por 20 millones de pesos. ¿Será tan así? Se ha hablado Mauricio Israel, pero no hay certeza de eso, todos los nombres que han salido a la luz pública son especulaciones, son rumores, porque tal vez no se los llamaron, fueron a casting, pero el Canal 3 todavía no da como la versión oficial de quienes son los que han. Y creo que Mauricio Israel es la carta más fuerte que podría tener este reality, recordemos de todo lo que ha pasado él, recordemos que fue despedido también del canal que estaba trabajando allá en el extranjero, y tiene muchas cosas que contar acá en Chile, estaría pidiendo una suma importante de dinero, yo sé que hay gente que está tratando de negociar esa cantidad de plata o más, creo que 20 millones, re poco, para lo que por ejemplo le pagaron en su minuto a Pamela Díaz, creo que podrían ser 25 o 30 millones de pesos lo que podrían recibir mensualmente Mauricio Israel. A tal punto llega la seguridad del espacio que los participantes firmaron un contrato de confidencialidad con Canal 13, y para que la familia Miranda no filtre los resultados de la competencia antes de tiempo, pusieron doble muro para rodear la casona, pero algo está claro, hagan lo que hagan, nosotras estaremos ahí infiltradas para contarle esos detalles sabrosos que usted quiere saber. Ajá, bueno lo del señor Mauricio Israel todavía está en veremos, todavía está en veremos, porque hay muchos nombres que están en veremos, hay por ejemplo Germán Valenzuela, ¿se acuerdan de Germán Valenzuela? Sí, cómo no acordarnos. Ah, el mítico notero matinal, Germán Valenzuela también está negociando, Noelia Arias, la licenciada Tetarelli también, podría ser un posible inglés. ¿Quién es la más bella del mundo? ¿La más bella del mundo quién es? La más bella del mundo es una chica que no es conocida, ella se llama Simón, pero es amiga como de Faranduleros, por ejemplo, de amiga de Tanza Varela. ¿Habéis puesto alguna foto? No, no la voy a mostrar, pero otra persona, porque no solamente están buscando competidores, sino que también los anfitriones, anfitriones del paraíso y anfitriones del infierno. Claro, en la especie como de Lucila Bid. Claro, una Lucila Bid, todos los que hacen esta actividad, tienen el infierno, para el infierno están buscando a una persona que sea de humor negro, que sea sarcástico, que pueda molestar a la gente, que represente un poquito al diablo en la tierra. Felipa Bello no, porque Felipa Bello es de acá, de la red. ¿Saben quién es el personaje que en Acasone quiere sí o sí como anfitrión del infierno? ¿Quién? Para que haga pasar las peores venas a los competidores que pierdan. ¿Y qué no lo vemos? Sale del que sé que nos estamos viendo, porque no lo vemos. El señor Juan Chispa Lacasí está negociando para ser el anfitrión del infierno. Un papel que sería un poquito más importante de lo que estamos acostumbrados a los anfitriones. Nosotros vemos que van, hacen algunas actividades, en el mundo opuesto en el pasado, iba a Sebastián Keite, los hacía trabajar, correr, los entrenaba. Ahora el anfitrión del infierno tendría una especie de habitación dentro de este... Ah, o sea, estaría encerrado. No estaría encerrado siempre, pero tendría una permanencia mucho más potente. Porque la idea es que de alguna forma sea una especie, a ver, ¿se acuerdan de Gran Hermano, este reality? Muy exitoso, donde hay un ojo, la voz que habla con todos los participantes del Gran Hermano. Entonces la idea es que cuando pierden, todos los competidores diariamente tendrían que ir a acercarse a este diablo, que sería Juan Chispa Lacasí. Es como pasar por confesionario. Claro, pero tendrían que aguantar pesadeces, bromas, insultos, que los traten pésimo, y qué mejor personaje podría ser que el señor Lacasí que estaría ahí. Para quitarme. Claro, en el fondo para castigarlo. Yo creo que con eso si ahí me dicen que Chispa va a ser mi diablo, yo me saco a la creer. Me preguntan por WhatsApp, ah, porque por Twitter no, me preguntan por WhatsApp si la gente realmente quisiera ver a Chispa en esa faceta tan ruda como es él, digamos, tan un poco agresivo, un poquitito fuerte, fuerte de carácter, fuerte de carácter. A ver, yo parto de la base que yo personalmente no me gustaría ver a Chispa en ningún lado. Pero como yo no soy lo importante, creo que la gente, a ver, esa personalidad del tipo que te puede decir las cosas a la cara, que va a usar humor negro, que va a molestar, que, ah, Antonella, te va a estar hinchando todo el rato, claramente es un personaje atractivo para lo que es el mundo del reality. Ahora. Y Chispa es como el que más calza. Ahí me dicen diablo y yo me imagino el que más... ¿Cuánto de ese personaje es, digamos, de su cosecha y no libreteado? Seguramente lo van a poner a decir y a hacer y a comentar cosas bien desagradables, lo que en el fondo para él va a ser negativo. Sí, a ver, Juan Laca, sí, recuerden que cuando él entra a mundo opuesto se empiezan a desclasificar hartos videos de, por ejemplo, él andando en skate dentro de una iglesia, él molestando a sus compañeros de skater. Él es un tipo, podríamos decir, desagradable por naturaleza. Claramente lo que pasó en Mundo Opuesto 1 es que sí le avivan la cueca, le incentivan a ese personaje y hay también mucho de pauteo, de estas cosas que... Nacasoni dice, no, yo no pauteo, pero sí él aconsejaba, así como Chispa, ¿sabes qué podrías pelear con este? Pero yo creo... ¿Qué opinas, Ana Sol? Sí, yo creo que Chispa debería pensarlo muy bien, porque en definitiva la última aparición que tuvo Chispa fue en esta entrega de los premios. En los Golti. En los Golti, donde efectivamente él se sintió afectado. Lo vimos que estaba agresivo, que se sentía como agredido por la situación, por las preguntas, por el U del público, porque lo agucharon. El recibimiento fue pésimo. El agucheo. Fue heavy para él. Entonces, en definitiva, si termina un año con un balance tremendamente negativo en términos de imagen, ¿cómo exponerse nuevamente en el año 2013 a seguir interpretando un rol que no le ha sacado dividendos positivos? Pero no será que ese es el nicho que tiene Juan Lacasí, el único nicho que puede explotar. Pero ¿para qué más le sirve? Si no ha podido hacer eventos, no ha podido sacar frutos de eso. Le sirve en la inmediatez. A ver, él estaba con proyectos para hacer, claro, estaba con proyectos para hacer programas deportivos, de deporte extremo, en el cable de estos, que hay súper poquito, él quería descubrir la pólvora y hacer un programa, y eso no fue sustentable porque a los auspiciadores no les convenía involucrarse con la marca Juan Lacasí. Prefiero un Roca en ese sentido. Claramente, no le servía, no era una marca que ellos quisieran potenciar a través de sus productos. Por lo tanto, él no tiene un nicho. Reinventarse ahora para él, me imagino que va a ser tremendamente difícil, entonces, en la cabeza de Lacasí, ¿qué tiene que estar pasando? A ver, necesito plata, bueno, voy a seguir siendo el odiado, en tres meses más veré cómo lo hago. Es pan para hoy, hambre para mañana, pero claramente es como la opción que tiene de trabajo en cuanto a televisión. Por eso digo, es el nicho que él tiene ahora. Claro, aprovecharse de lo que es el sonido. Además que los antihéroes ahora están un poco de moda, digamos, a la gente le gusta esta cuestión morbosa de ver a alguien como un poquitito, de alguna manera, maltrata, cosa que no apoyamos ni defendemos. Sí, pero ojo. Maltrata al resto de los, digamos, y sobre todo si está... Ojalá que no se le pase la mano a Lacazón. Imagínense lo antipático, lo problemático, lo conflictivo que él podía hacer con sus pares en el mundo opuesto. Imagínense ahora que él estaría en una posición de superioridad, que él sería una especie de jefe de este infierno, manejaría el poder, las redes, tendría un contacto mucho más directo además con Lacazón, que es claramente una creación de él. Recién estábamos hablando con las chicas el término de efectivamente si se está premiando la agresión, si se está premiando a la gente que obra mal. En definitiva, lo hablábamos con el tema de Ronnie Dance, yo creo que esto es un premio a algo negativo. Exactamente. Porque en definitiva estás poniendo en pantalla en un programa que va a tener una audiencia que va a ser superior, porque en definitiva los reality de Canal 13 marcan muy buena sintonía a una persona que se caracteriza por ser agresivo. Exactamente. Entonces, ¿hasta dónde vamos a ir con esto? Justamente hablando que como noticia de farándula del año, porque recién pasó, hace dos días, hablar del efecto Pamela Díaz y el caso bullying también, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué opinión te merece? Digamos que se den espacio de repente para que haya estas situaciones de tensión, de agresividad, de agresiones directamente a los otros participantes del reality. Bueno, nosotros aprendimos en importancia que el tema de cuando pasan estas agresiones en lugares de trabajo se llama moving, en vez de bullying. El bullying es solamente para el colegio. Ah, perfecto. Si nosotros seguimos exponiendo este tipo de realidades, que son, o sea, yo los reality los veo así como conejitos de India encerrados en una jaula y que se matan por llegar a obtener lo que quieren. Estamos exponiendo a una realidad donde en definitiva, claro, tú decís, ya, no, va en horario de protección al menor, da lo mismo. Los niños lo ven porque hablamos todo el día del reality. Por lo tanto, estamos, nuevamente estamos como alimentando algo que no está bien, ¿me entiendes? La agresión, lo que se vivió en Pareja Perfecta este año, fue increíble, llegó a límites insospechados. El tema de que alguien haya amenazado a otra persona con cortarle la cara con un vidrio, que le hayan pegado patadas en el piso, que le hayan molestado, que le hayan hecho la vida imposible a una persona durante dos meses, eso es inconcebible. Yo encuentro que uno tiene una maldad. Sí, pero eso no se mostró, en el fondo. No se mostró, pero existió. Pero ocurrió. Existió y se habló del tema. Bueno, hay muchas cosas que pasan o que se dicen, pero finalmente no se muestran. Pero ¿sabes lo que pasa? Allí el canal anfitrión tuvo su cuota de responsabilidad y no mostrarlo. El resto hablamos del tema, o sea, ¿quién está pecando ahí? Sí, pero ojo, es que ahí hay una diferencia, porque a ver, ya, pareja perfecta expone la violencia. También ellos nos muestran todas las imágenes, pero sí se dedican también a filtrar cuál es la verdad, porque a ellos les sirve que todos nosotros hablemos de ello, aumenta el rating y todo el asunto. Tú dices, ¿quién tiene la culpa? Nosotros que hablamos, ellos que incentivan esto, que pagan por esto. Acá la labor, y lo conversamos en parecerlo otra vez, de los comunicadores sociales, de los medios sociales, como nosotros, está en enseñarle a la gente, a raíz de estos episodios, yo creo que uno puede sacar una gran enseñanza a raíz, por ejemplo, del bullying, del moving, como se llama en el caso laboral, que claro, en pareja perfecta estaban trabajando, de enseñarle a la gente, de enseñarle a los hijos, de ahí sacar un aprendizaje y desde ahí enfocar la noticia. Exactamente. A nosotros nos llegó una información... Sí, pero la farándula como un medio para poder analizar la sociedad. Y sobre todo la farándula es uno de los medios, creo ahora, uno de los géneros periodísticos más democráticos, más democratizantes de la televisión, donde la gente puede entenderlo en términos simples de la política, del bullying, de las agresiones, de la violencia. Tenemos eso. Pero no estamos pretendiendo educar a nadie tampoco, ¿cierto? No, pero sí, la educación le corresponde a la marquilla. A nosotros nos llegó una información al programa donde una directora de un colegio nos comentaba que a raíz del reality pareja perfecta, por ejemplo, ella tenía alumnas y le había llamado la atención a una de las alumnas del colegio porque era súper irrespetuosa y muy altanera para contestarle. Entonces, la alumna le dice, pero ¿cómo? Yo soy directo y soy frontal. No, eso no es ser directo. Pero ¿cómo es la pambeladía? ¿Me entiendes? Esas son las cosas que uno, en definitiva, claro, tiene que decir, mira, se expuso esto, pero esto no está bien, esto no hay que hacer. Hay campañas enteras del gobierno en contra del bullying. Por lo tanto, tenemos que ayudar para que eso resulte. ¿Y hasta dónde llegan los límites? O sea, uno puede ser directo y frontal, pero uno también tiene que ser respetuoso. Exacto. Y hay límites. No puede ser irreverente. Porque a nadie le gusta que alguien llegue de la nada y te diga cuatro cosas que en realidad tú no preguntaste y no te interesa escuchar y no te interesa amargarte el resto de ti. O que te lean el tarot y que tú no estés presente. No, pero cuando hemos leído el tarot, estábamos hablando de Viñuela que dice que le va a ir mal. Oye, sí, lo escuché. Nosotros hemos leído el tarot con la persona presente. Ahí no estaba presente. A las ausentes también, pero bueno, no importa. Eso fue el año pasado. Oye, estrés. Estamos renovados. Corren esa cinta. Correnla. Oye, estrés. Oye, muchachos, dejemos el infierno, dejemos la mala onda que podría generar el señor Laka así dentro de este encierro como jefe de patrulla, por decirlo de alguna forma. Si hay un infierno, también hay un cielo. Y en el cielo, el paraíso, es todo lindo, todo blanquito. ¿Quiere tocar el cielo? ¿O quiere ver las estrellas? Quiero ver las estrellas y tocar el cielo con guaguita. A las doce. Y todo eso, todo, alegría, felicidad. ¿Saben quién podría llegar con un vestidito blanco, con alitas en su espalda? ¿La patuda dice usted? La señorita Dominic Gallego, que no sé si estará en el jefe. Podría llegar a ser la anfitriona. Ahí está el jefe y están las imágenes. Lo confirma que el jefe está transmitiendo la información. Dominic Gallego podría llegar a... Cinco minutos, guaguito. Pero es que nos vemos con el reflejo. Podría llegar a ser la gran anfitriona del cielo, la mujer que le va a llevar pastelitos, dulcecitos, que va a hacer actividades entretenidas. Le va a llevar los postres, más claro. Que le va a llevar los postres. Mira, qué bueno, podría entrar Luli, pero Luli no va a entrar. Que le va a llevar alegría y va a ser esta especie de antagonista, ¿cierto? De guerra, de pelea, con chispa. Ella va a impedir, va a ayudar para que todos sus pollitos del cielo no caigan al infierno por competencia. Sus pollitos. ¿Qué les parece esa figura de Dominic que ha tenido tú un año redondo el 2012, con Mundo Opuesto, como panelista también de Alcumbrer Roja? Me parece que le calza casi como anillo al dedo porque Dominic tiene un personaje, una figura positiva, entretenida, dulce. ¿Qué es lo que tiene en reality? A mí no me entienden. Yo no la encuentro maldadosa. ¿Qué pasó el Romero está en desacuerdo? No, no maldadosa, pero fíjate que yo encuentro que ella es una de los personajes que se caracteriza también por ser directa, por ser frontal, por ir a la pelea. Y se está mala. Por ir a la pelea, fíjate. Siento que el Canal 13, efectivamente, durante todo este 2012, le ha ayudado a lavar la imagen que ella tenía. Y ha perfilado una Dominic mucho más equilibrada, mucho más balanceada, mucho más dulce de lo que podría decir. Pero no me entienden tanto como un ángel, fíjate. Pero, Jeva, perdón, ¿será que están redescubriendo la verdadera Dominic o reconociendo que mostraron una imagen negativa de ella en el reality sin que le perteneciera realmente? Pero yo no sé qué tan negativa. No, no votaron la imagen negativa, lo que dice Nasoli con respecto a Pelotón. Es de la época de Pelotón. Exacto. Con respecto a que no me entierra el personaje. Esa es la época que a Dominic Gallego todavía un poquito le juega en contra cuando estaba platinando, dentro de discotequeros, cuando era menor de edad, y se bañaba sin ropa. No digo que sea malo, no digo que sea malo, si ella puede reinventarse, si ella puede tener una segunda oportunidad, pero en definitiva, si tú pones a encarar como el ángel de este reality, siento que tendría que ser como una personalidad, incluso como con un pasado más limpiecito. Más limpio. No sé. Yo, por ejemplo, no sé. Ponte, no se la repetirían, pero la Lucila Vir, ¿me entiendes? Es como un personaje así como Armoniós. O como la cadera se ve, o ponte. Pero ella tiene como una especie de, es poquito malita. Fíjate, la Javi me encanta, pero es como pillina ella. Ella es como todo sensualoide, no sé, uno, como la imagen angelical, es como más etéreo, más... De repente pensaron en eso y dijeron, no, eso sería demasiado fome. No, Luli no. No, porque ha peleado, Luli. Alguien que no pelee. Adriana Barrios, alguien que no se le diga fome. Pero no está peleando. ¿Michel Carvalho? ¿Michel Carvalho? ¿Michel Carvalho no podría llegar al cielo, Antonella, porque está viviendo el mismo infierno en este momento? No. En su vida, en su relación de pareja con Cristian Menares, una relación que nace en pareja perfecta, que se juraba un amor eterno, estaban felices, muy enamorados. ¿Tienen presentado a los papás? Se habían presentado a la familia, estaban todos muy felices, pero que realmente terminó en medio de acusaciones no solamente de una celopatía por parte de Cristian Menares, sino que también acusaciones de violencia, de que Cristian Menares habría sido agresivo con Michelle Carvalho. Así lo dejó entrever, así lo dijo directamente la madre de Michelle, Jacqueline Carvalho, desde Brasil, quien dio declaraciones. Todo esto parte en la final de pareja perfecta es el clímax de la mala onda. Ellos tienen una gran discusión. ¿En Chincówe, dices tú? ¿En Peñalolet? No, en Pirque. Ah, ya. En Pirque fue la final. Todo esto parte porque a Cristian Menares siempre le molestó, le hizo mucho ruido esto de que le trajeran mucho el recuerdo de Michelle Carvalho, de Alexis Sánchez a Michelle Carvalho, de que le hablaran, de que le dijeran buena Michelle, y en la final de pareja perfecta empezó mucho de Michelle, el niño maravilla, buena Michelle. ¿Se acuerdan que Michelle incluso estuvo aquí y Janine le dijo, yo no quiero hablar de Alexis Sánchez? Ni de nada. Ni de nada, pero Alexis Sánchez específicamente parece que no era tanto que ella no quisiera hablar, sino que Cristian Menares le habría pedido que dejen el pasado de esa relación. Todo esto generó una escena de celos donde en pareja perfecta se fueron muy peleados. De hecho, Alfombra Roja mostró imágenes de una pelea y en la cual, al interior del auto, Cristian Menares, según las declaraciones de la mamá de Michelle, habría tomado del cuello a Michelle para que no se bajara, exigiéndole que se quedara así. Eso lo contó la mamá. Luego de eso, al otro día, a Michelle, Cristian Menares la expulsó del departamento cambiando la chapa de la puerta, dejando una constancia en la recepción de que Michelle no puede acercarse al hotel, al departamento, perdón, y todas sus cosas las metió en bolsa de basura y se las dejó tiradas en el primer piso. Qué maleducado. Haciendo retrofarándula, aquí nos informan por interno que en el fondo hubo también hace mucho tiempo después del año cero una acusación de Roxana Muñoz contra Cristian Menares. contra Cristian Menares. Sobran supuestos acosos, supuesta agresión. Esto sea en un hotel donde estaban, donde Roxana acusa que Cristian Menares habría ingresado por la ventana de su habitación y se la habría abalanzado encima tratando de, obligándola, más bien dicho, a darle un beso. Acusaciones que es verdad que se refrescan ahora, pero que recordemos que eso llegó a la justicia y al final nunca se... Ahora, Michelle no se ha proclamado porque hasta donde yo tengo entendido las últimas declaraciones de Cristian era que efectivamente él planteó, incluso en el Twitter dijo que cómo le creía a la gente a estos periodistas que inventaban toda esta realidad y nunca había insistido. Michelle regresa el día sábado a Castile, ella no se encuentra en Chile, yo me he comunicado todos los días con Michelle y de hecho en intruso fue que lanzamos la noticia en exclusiva y ella, a ver, ella estaba bien arrepentida en algún momento de haber hecho esto público y ella incluso le manda un mail a Cristian Menares para decirle Cristian, lo siento yo quiero regresar contigo pero Menares en alfombra roja de unas declaraciones bastante fuertes donde él dice que va a obligar a que Michelle Carvalho le pida disculpas públicas y que si ella no está dispuesta a pedir estas disculpas él va a mostrar correos y videos y va a contar la verdadera imagen de Michelle. Esas declaraciones son las que tanto a ella como a su familia indignan y Michelle dice oye, paremos el show o sea, acá yo soy la víctima y él me está dejando como que yo fuera la victimaria no, yo quiero hablar Michelle Carvalho regresa este sábado a Chile y tanto ella como Cristian mira que buen punto porque tanto ella tanto ella como Cristian Menares ya están negociando con primer plano para ir a contar no solamente ir a contar su verdad cada uno por su lado sino que para tener un enfrentamiento un cara a cara en ese espacio una situación que realmente es como seguimos con lo que conversamos premiando las agresiones premiando la violencia de hecho dentro de los antecedentes que a mí Michelle me contaba es que no solamente era lo del cuello sino que en el momento de la pelea en el departamento ella estaba cargando su celular porque le quedaba muy poquita batería y que dentro de toda la pelea ella le dice voy a acusarte voy a llamar a la prensa y lo voy a hacer público si me sigues gritando imagínate voy a llamar a la prensa no es que voy a llamar a la carabinero voy a llamar a mi mamá pero ella lo dice como en el tono de tratar de que él se asuste y lo que me comenta en versión de Michelle Carvalho es que él agarra el celular de Michelle agarra los cargadores y los rompe los habría roto para que ella no pudiese comunicarse ni con la familia ni con nadie y esta foto que sube Michelle donde tenía un racuño que supuestamente era de un gato efectivamente era de un gato si no esa foto yo le pregunté a Michelle y me dice no esa estaba en Brasil ahora la dejó rebotando tiene un perro que perro de gato la subió sin ninguna cuerda ella tiene un gatito allá y de hecho el perro Michelle tiene una mala suerte con los perros el perro no se lo pudo llevar a Brasil lo tiene acá en Chile deberían quitarle el derecho de tener animales a Michelle porque los deja abandonado todos sí pero es muy bueno aclarar eso Ana Sol es una herida que ella se hizo en Brasil no tiene nada que ver con agresiones de Cristian Benares tiene que ser más responsable yo creo para la próxima porque en medio de toda esta ruptura que tiene la verdad que queda para que nosotros especulemos también a qué se refería y con estas palabras damos término el programa de hoy miércoles 2 de diciembre termina partido el año ya Ana Sol Romero muchas gracias por la compañía gracias por invitarme guapito Michael Roldán también nosotros nos vemos mañana en el día 3 de enero el día favorito de Yanil Leal estaremos con ustedes nosotros dos a las 12 en los cañonazos de las 12 estaremos con intrusos en debut chao chao hasta mañana chao te río gracias dos Gracias por ver el video.